Que en este mundo ya no tenemos un lugar Hoy buscaré por cielo y por mar lo que te hace feliz No voy a dar un paso hacia atrás La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir Siempre quise lo mejor para los dos Pero el destino ya no tiene solución Que si de barrio capaz que no entendés Que esto se vive, no es solo de una vez Me manejé cien veces y una más Porque no quiero terminar sin empezar a pedir amor Si de mí es lo mejor Vos lo entendés, soy una especie de extinción No te alejes Quédate por acá Que en este mundo ya no tenemos un lugar No te alejes No te alejes No, no te alejes No, 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 no te alejes No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 mito y estamos en duplex con Radio Sofía del Plata, 95.3, vamos a fusionar la radio, la tele, internet, bueno, todo en un cóctel que va a derivar en la transmisión. Primero en la palabra final, un ratito de la palabra final para hablar de lo que ha sido la fecha de la Liga Materplatense de Fútbol y, por supuesto, allá por las 7 de la tarde, también con radios de Lincoln que se van sumando. Sí, con Radio Sofía también. Con Radio Sofía del Plata y con Radio Central de Lincoln, bueno, todos juntos estaremos llevando adelante este gran partido. La final de ida de esta subzona norte y pampeana bonaerense, claro, está entre San Lorenzo y el Linqueño en un gran partido de fútbol, pero eso será historia allá por las 7 de la tarde. Sí, por supuesto que vamos a hablar de lo que dejó una nueva fecha de este torneo apertura de la Liga Materplatense con una victoria que encarama al equipo que está acá a 200 metros. Sí, que es el clásico de Villa Castells, el clásico de San Lorenzo. Hablamos de Adip, que ganó su partido y es el único líder de la apertura de la primera edición. Por supuesto que vamos a hablar de la prueba de este partido recién. Lo mencionaba yo en que damos en offside, Ramiro. Los planteles, tanto de San Lorenzo, el equipo local, como de el Linqueño, de Lincoln, estaban mirando, analizando el campo de juego que obviamente va a tener una particularidad hoy. Vamos a ser testigos de lo que va a ser la primera transmisión por televisión nocturna de 1.21. Yo ese dato lo voy a refutar en un rato. ¡Apa! Porque mi memoria no es la mejor, pero cada tanto se activan dos o tres lamparitas que hay ahí adentro. Sí, yo te puedo decir que con Pase a la Liga, perdón, iba a mencionar a los colegas y amigos de Pase a la Liga, que es un medio referente en lo que es los portales web y por supuesto que está Ceañares en la Liga Matelplatense cubriendo todo lo que sucede y todas las alternativas, pero en realidad con un cable a la Liga, televisamos la final de Sport Club de Magdalena, en Magdalena frente a Fuerte Barragán. La revancha se juega en el Estadio de Estudiantes y también la televisamos. Sí, señor. Yo me voy un poquito más atrás porque también en el Estadio del Sport, que era creo que el único en aquel momento que tenía el sistema lumínico artificial, relatamos la primera fecha de un torneo donde el puntapié inicial, ¿sabés quiénes lo dieron? Martín Palermo y Sergio Catán. Mirá vos. En aquel recordado campeonato, si no me equivoco, del 96-97, Palermo después ya se iba a Boca de resurgir en Estudiantes de la Plata. En aquella noche el partido se juega a partir de inaugurar el viernes y el resto de la fecha el sábado así estuvimos con Rubén Cuadra y el resto de los compañeros contigo, Dimitrov, haciendo la liga una pasión. Pero el dato, y esto remarca un poco también, que a veces uno puede tener todo previsto, ¿no? Como nosotros que fuimos planificando esta transmisión desde el sábado mientras disfrutábamos la gran victoria del Centro Fomento de los Hornos frente a Lumni. Los futbolistas, tanto del Linqueño como de San Lorenzo, apenas llegaron al estadio, no solamente miraban el campo de juego, miraban para arriba también. Mirá. Miraban principalmente la luna y el sector que está detrás nuestro, donde está la autopista porque hace varios días que la niebla está haciendo lo que usó. Sí, ayer... Y eso ha generado alguna preocupación. Y sí, ayer le dio un respiro a San Lorenzo, ayer el plantel pudo volver a entrenar con normalidad, no lo hizo el día lunes porque me contaban que no se veía ni de acá medio metro y hoy está amagando. Esperemos que se disperse esta niebla o neblina que la verdad va a afiar bastante el espectáculo. Además... Miramos para arriba, miramos para abajo para que esté todo en condiciones de poder... Por supuesto. ...tener un buen partido. Pero en este tramito de la palabra final, ya va a estar, se va a sumar a Juaco Pereira, también Valeria Saucedo. Quiero decirte que ya que estamos rozando el tema climatológico, hace muchísimo frío. No, por eso, es una gélida tarde, noche, y la vamos a bancar. Y la vamos a bancar porque seguramente nos van a estar empezando a acompañar y a dejar sus mensajes, hoy no por el WhatsApp, porque no lo tenemos acá. Pero sí los invitamos a que a través de las redes sociales 1.21TV... Sí, tanto en Instagram como en Twitter... A ver, en Twitter me acuerdo, en Twitter es arroba1-21TV. Pero mirá, si vos ponés 1.... ¿Ya te aparece el logo de 1.21TV? Igual aquellos que nos siguen, es cierto, Joaquín me hace la señal, está en el banner que está apareciendo en estos momentos en la transmisión televisiva, pero el que nos está siguiendo por Radio Sofía o por Radio Central 99.9 de Lincoln, tiene que saber que a través de arroba1-21TV en Twitter, por ejemplo, y arroba1.21TV en Instagram... Mirá, me la hace de memoria casi. Y con todos los programas que tiene se acordó, muy bien. Sí, increíble. Es increíble. Pero después me reclaman, ¿eh? Pero digo, estamos utilizando toda la tecnología que tenemos a mano, ya sea de Internet para nuestro canal de YouTube, La Plata TV, sino también en Radio Sofía 95.3, porque aquellos que nos siguen en el día prendieron la radio y dirán, los escucho raro. Estamos en la cancha de San Lorenzo. Sí. En un ratito se viene el partido, también en Conectados con Radio Central de Lincoln, y bueno, por supuesto también a través de la pantalla, la radio, bueno, Internet, todo junto como para hacer esta palabra final, Germán, antes de ir a la presentación, de una fecha, de una fecha de la Liga Platense que tuvo sorpresas. Creo que el titular, el principal titular, la punta se vistió de naranja, algo que hemos utilizado en la gráfica millones de veces para referirnos en este caso a DIP, que es el puntero del campeonato, y San Lorenzo, el barrio está convulsionado. Y sí. Convulsionado porque es un primero y segundo estado. Pero porque además, en dos semanas, dejando pasar este fin de semana, el siguiente no, el otro, van a jugar el clásico. Promesa de gran partido, que veremos cómo podemos armar con la logística. Y veremos. Para poder estar aquí, por supuesto. Y veremos si para esa fecha los dos equipos llegan en lo más alto. La verdad, estaría bárbaro el clásico que dirima quién de los dos se queda con la punta del campeonato. Nada más y nada menos. En ese momento van a quedar por delante la fecha 15, la 16 y la 17. Hace algunos segundos nada más, ustedes escuchaban la presentación de la palabra final, la música característica. ¿Nos presentamos en internet, querés? Dale, ya venimos. Hoy buscaré, por cielo y por mar, lo que te hace feliz. No voy a dar un paso hacia atrás. La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir. Siempre hice lo mejor para los dos. Pero el destino ya no tiene solución. Que si le valió, capaz que no entendés, que esto se vive no es solo de una vez. Me manejé cien veces y una más, porque no quiero terminar sin empezar de mi amor. Si, de mí es lo mejor, vos no entendés, soy una especie de extinción. Armando repuestos, de Ariel Carbonella. Todos los repuestos para el automotor. Abierto en los 365 días del año. Calle 8, entre 512 y 513. La Plata. Brooklyn Store. Indumentaria directa de Estados Unidos. Envíos a todo el país. Buscanos en arroba brooklynstore.ar Canciones sin miedo. Capital Implants. Grupo Ortopedia Capital. Sociedad Anónima. Insumos para cirugía general. Cirugía plástica. Gastroenterología. COVID-19. Neurocirugía. Cardiología y más. La calidad es el concepto que guía nuestro trabajo. Dima. Corralón de materiales. Todo para la construcción tradicional y en seco. Nos encontrás en 138, entre 66 y 67 los hornos. Pedido sal. 450-8321. Retiro en tienda y envíos a domicilio. Corralón Dima. Carnes Don Pedro. Ya nos conocés. Estamos en nuestro clásico local de Diagonal 80, entre 5 y calle 49. Y ahora, disfruta de la calidad de siempre, pero en tu casa. Hacé tu pedido al 427-0253 o al 221-306-5652. Fresh Market La Plata. Tienda de comestibles. Delivery de frutas y verduras frescas. Entrega de lunes a viernes. Pedidos por WhatsApp al 221-536-1645. O a nuestro Instagram. Arroba Fresh Market La Plata. Indigo Bebé. Todo para tu bebé. Ropa y accesorios. Desde recién nacidos hasta los 24 meses. Venta online y envíos a domicilio. Encontranos en Instagram. Arroba Indigo Bebé. Mates 383. Variedad de mates. Bombillas, termos, materas y más. Mates 383. Convertir un buen mate en tu mejor compañía. Somos amantes del mate. Sanitarios C y C. Somos especialistas en materiales para la instalación de agua y gas. Calle 526 entre 20 y 21. Por todo lo nuevo de hoy. Miguel Ococina. Tienda de comidas online. Pastas frescas. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Pedidos de lunes a jueves al 221-655-6072. O en nuestro Instagram. Arroba Miguel Ococina. Para poderte buscar. Esperaré. Es solo la vida. Música. Muy bien. Seguimos aquí en la cancha de San Lorenzo Villacasteles. Donde el local. Desde las 7 de la tarde. Va a estar jugando el partido de ida de esta finalísima. De la subzona norte. Sí señor. De la región pampeana bonaerense. Déjame decirte y agradecerle a la gente de San Lorenzo. A todos sus directivos. Sí. Que a lo largo de toda la semana. Cuando nosotros anunciamos en el partido del sábado en Los Hornos. Que íbamos a estar aquí. Nos fueron mandando fotos durante todos los días. Y videos. Para saber. Un sistema lumínico bárbaro. Espectacular. Con luz en LED. Han reforzado. Porque una cosa es tener una buena iluminación para jugar al fútbol. Y otra cosa es una buena iluminación para jugar al fútbol. Y para poder televisar un partido. Mirá. Y la verdad que seguramente las cámaras están mostrando de arriba. Cómo se ve el campo de juego. Obviamente que habrá algún sector que hace a la sombra. Pero bueno. Para lo que es la Liga Matel Patense de Fútbol. Estamos bárbaros. Un lugar bárbaro. Y el agradecimiento también para los dirigentes de San Lorenzo. Que han permitido que 1.21 TV. Que está desde muy temprano. Armando toda la logística. Estemos aquí. Cerquita de los bancos de suplentes. Le han puesto un poco de música. Lo cual. Sí. En los vestuarios. En los vestuarios. Principalmente sirve para mitigar este intenso frío que hace por aquí en el barrio de Villa Castel. En la ciudad de La Paz. Debe estar haciendo en estos momentos menos de 3, 4 grados. No sé. No hace mucho frío. No más que eso. No más que eso. Pero bueno. Che. Donde hace calor. Y no es que estamos lejísimos. Acá. A 200 metros. Digo hace calor porque vienen. Dulces. Dulces entonados. Y porque realmente recuerdo aquella charla con Cristian Cataldo. El técnico del equipo líder del campeonato apertura de primera división de la liga. Adip. Hablábamos de esto. Del protagonismo que por ahí intentaban. Creo que fue un par de semanas después de la eliminación con Branson. que finalmente terminó siendo campeón de la Copa de Campeones de esta edición 2022 de la Liga Amateur. En ese momento Adip había quedado en el camino a manos de Branson. Pero le habíamos visto algo. Sobre todo en el primer tiempo en aquel partido frente a Branson. Exactamente. En el amigo never. Y lo tenemos del otro lado. Y vamos a charlar ya con él. Con el arquero. Con el capitán arquero y referente de Adip. Hablo de Juan Arias Navarro. Un viejo amigo aparte. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa y Ramiro Martínez te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Germán? Bueno, un saludo ahí para los dos. ¿Cuán? La realidad es que muchos años... Bueno, ya lo vamos a hablar. Estamos, les cuento a la gente que estamos desde la cancha de San Lorenzo de Villa Castel. En la previa de lo que va a ser el partido con el Inqueño. En duplex con Radio Sofía del Plata 95.3. Y bueno, está toda la producción. Luca Briones, Joaco Pereira, todo para poder enlazar esta llamada. Hacer una palabra final y analizar un poco lo que fue la fecha del último día sábado. Que precisamente Germán lo tuvo como ganador Adip. Eso le permitió poder quedarse con la punta del campeonato en soledad. Pegadito atrás viene San Lorenzo. Los dos que pudieron aprovechar este declive, si se quiere, de Bransen. Y eso te iba a decir, San Lorenzo goleando nada más ni nada menos que en condición de visitante a Bransen por 3 a 0. Lo cual lo dejó el equipo de Maxi Borgarelli, que va a jugar hoy con un equipo algo alternativo en la puerta de esta pelea contra el Clásico de Barrio. Sí, empezó, nosotros notamos en Bransen que había, no digo una merma, una palabra que ha generado polémica en las últimas horas, pero digo, sí, en cuanto al rendimiento futbolístico, ¿no? No era el mismo Bransen, le costó frente a Unidos de Olmos. En ese partido, nosotros cuando contextualizamos dijimos, a ver, está el primero y el último. Uno supone que Bransen tenía la chance de poder ganar para ampliar ventaja. No solamente que no ganó, sino que hasta el último minuto lo pudo haber perdido ese encuentro frente a Unidos de Olmos. Y bueno, todos esos resultados lo terminó aprovechando el único puntero que tiene este campeonato. Sí, señor, que también ganó un partido complejo y por eso vamos a charlar con Juan Arias Navarro. Así que creo ahora está nuevamente conectado. Juan, querido, ¿cómo te va? Germán Testa y Ramiro Martínez, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Germán. Bueno, ahora tenemos que se me escuche bien. Sí, perfecto. Ah, bueno, bueno. Bueno, che, yo decía hace un ratito, acá hace un frío bárbaro, pero no porque sea San Lorenzo. Y acá 200 metros, donde está el predio de Adip, hay un calor bárbaro, pero yo creo que es la euforia, ¿no? De haber conseguido una victoria clave para subirse a lo más alto de la tabla, ¿no, Juan? Sí, la verdad que, bueno, es lindo, como decís vos, verte ahí después de haber ocurrido la mitad del torneo. Bueno, es importante demostrar que el equipo está a la altura, es lo que pretende el club y, bueno, sabemos que falta mucho, pero, bueno, ahora no tiene que pesar el hecho de estar ahí y pelear cada partido. Yo creo que fue el último, en una cancha muy complicada, como la de Curuzú, que demostramos que tuvimos tres puntos bien, creo que justificadamente, así, para estar ahí. Sabemos que está todo muy parejo, decía vos, a mí eso, bueno, está muy cerca, está haciendo muy bien. Sé que tiene una motivación impresionante de los jugadores, que lo ve bien, porque los dos torneos, estar peleando no es fácil, así que, bueno, hay que estar muy atentos. Juan, lo charlábamos recién, hace un rato con Ramiro, y nos remontábamos a aquella charla que tuvimos con Cristian Cataldo, el entrenador de ustedes. Sí. Y le habíamos anticipado que habíamos visto algo, Nadip, que realmente nos dejaba la sensación de que estaba para este presente. Lo que pasa es que no habían arrancado bien, se fueron acomodando con el transcurso del campeonato y le fueron encontrando la vuelta. ¿Han encontrado ese funcionamiento que tanto anhelan? Sí, yo creo que, como decís vos, habíamos tenido un arranque, la verdad que es malo, habíamos perdido cuatro partidos, habíamos perdido dos partidos. Entonces, bueno, y después el ganar te llevó a ganar, el equipo fue encontrando una solidez, se fue afianzando, y bueno, yo creo que cuando te haces fuerte defensivamente, después, con el transcurso del partido, nuestros jugadores ofensivos te pueden lastimar, y bueno, eso fue un poco lo que fuimos encontrando para mí, para lo que fue esta levantada, ¿no? Trabajar los partidos, no estar tan apurados, tan desesperados, yo creo que eso fue lo que nos hicimos fuerte y que hoy nos está dando resultados. Creo que coincidimos todos que ganar conlleva a ganar, y eso se hace como una especie de, genera una sinergia que va hacia adelante, cambia el semblante, cambia el estado de ánimo, a pesar de las temperaturas, en este caso del frío, o el calor, viste, une al grupo, está cerca de un objetivo y estimula. Pero también hay que mostrar credenciales, y yo creo que la principal credencial que hoy puede mostrar Adip, es encontrar, por lo menos en este tramo del campeonato, Juan, es regularidad. Porque si hay algo que no tiene la liga, es eso, cuesta mucho poder sostener buenos resultados, y aquel buen rendimiento que alcanzamos a ver nosotros solapadamente, frente a Everton, y que se vio con Bransen, lo pudieron mostrar más seguidos, mayor cantidad de minutos a lo largo del campeonato, que no solamente que han ganado por ganar, sino también que lo sustentaron con juego. Sí, sí, yo creo que es fundamental lo que decís, viste, mantener mucho, la mayor cantidad de minutos, un buen juego, estar en campo rival, y después es fundamental una regularidad. Sí, yo recuerdo algunos partidos ir empatando en el entretiempo, bueno, y tratar de hablar entre nosotros, no volvernos locos, acá hay que sumar, para estar arriba hay que sumar siempre, no volvernos locos con ir a buscar el arco estival y regalarle al estival nada, entonces seguir ahí en la pelea para, bueno, para lo que viene, pero como decís vos, hay que ganar una serie de resultados y encontrar la regularidad esa que llega hasta arriba. No digo que estamos en la parte final porque faltan varias fechas, pero sí tengo la sensación, Juan, que dentro de un par de semanas, cuando juega en el Clásico de aquí del barrio, puede llegar a determinarse, ¿no? Un poco, o por lo menos empezar a avizorarse si va a ser la pelea de cabeza a cabeza, o si alguno de los dos equipos se termina cortando solo en lo más alto. ¿Coincidís en ese análisis? Sí, 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 yo creo que hoy como está dado todo, nos vamos a enfrentar de acá dos fechas, así que en tres fechas estamos jugando contra eso, bueno, nos va a encontrar que sigan los dos arriba, y bueno, ese partido quizás ya marque algo porque después ya van a quedar simplemente cuatro fechas nada más, y no, no, mal nos sacó la cuenta, así que sí, será de todo el equipo, y yo creo que alguno, alguno más que sí que esté ahí en el botón, que venga atrás, se va a sumar. A propósito de esto, Juan, porque te pregunto, ¿no? Hay que esperar un par de partidos, quizás sea un quiebre el Clásico o no, positivo o negativo, no se sabe, el fútbol es tan cambiante, pero digo, que a esta altura del campeonato, Adip tome la fecha en soledad, con lo que significa Adip, siendo uno de los equipos que siempre está en la pelea y que lo tira uno en la mesa de candidatos, hay como una responsabilidad aparte, digo, que no le escapan a ponerse el traje de candidato hoy, digo, siendo puntero del campeonato. No, ni hablar, yo lo decía un poco al principio, ahora no tiene que pesar, la verdad que se armó un plantel para esto, el club, como decís vos, siempre que arranca un torneo, yo creo que el club apunta a esto, a pelear arriba, entonces bueno, ahora tenemos que demostrar que no nos tiene que pesar estar ahí, no es fácil, porque bueno, los rivales obviamente te salen a jugar de otra manera, te esperan de otra manera el día de partidos, así que, pero bueno, tengo que saber que estamos por algo, estamos ahí, y bueno, demostrar que lo que queda de torneo nos tiene que seguir encontrando ahí. Antes van a tener que jugar un partido también tan o más complejo que el clásico, porque van a jugar este fin de semana con una alianza, que hasta hace nada, era el líder y empezó a bajar escalones a partir incluso de una charla que tuvimos nosotros con Alejandro Seinfeld, el técnico de Alianza, que no encontró la regularidad en los últimos encuentros y perdió posiciones, quedó algo relegado, pero no deja de ser difícil también, no sé si eres clásico, pero sí es uno de los rivales a vencer. Sí, sí, sin duda que, bueno, obviamente que es el que viene, pero sí sabemos que Alianza, el torneo que venía haciendo, tuvo una racha, perdió el primer partido, ganó como cinco partidos seguidos, que entonces se posicionó ahí, y bueno, hoy está ahí, está a cinco puntos nuestros nada más, sabemos que es el partido para ellos, para despontar directamente esta punta, así que sí, sin duda que para nosotros es un partido fundamental, así que bueno, lo tomamos de esa manera. Juan, la última, ¿están entrenando, hoy entrenan, o es ideal para quedarse adentro, poner el smart, buscar la tablet, el teléfono y acompañar a 1.21 TV y espiar un poco a San Lorenzo en esta presentación frente al linqueño? No, hoy no entrenamos, pero acá, como decíamos, a 200 metros que están entrenando, tengo mellizos que juegan acá en Adipa, así que este año nos vinimos todos para Adipa, así que estoy acá, acá en el sedio, mirando el entrenamiento de los chiquitos. ¿Y de categoría? No, 2015, la primera, la primera. Lo que te queda todavía. Lo que te falta todavía, recorrer. ¿Sabés lo que va a hacer cuando juegue en la novena, arrancando las mañanas de invierno? 8 y 20 de la mañana que lo citan a los niños, para jugar 9 y media. Capaz que lo tienta Juan, digo, está a 200 metros, juega el eterno rival, el clásico. Y capaz que se viene. Como para pasarle un poco de data a Cataldo, de ver cómo se va parando. Igual ustedes lo tienen a través de la cámara de 1.21 TV, debe tener ya Cristian todos los videos y todo bien preparado, ¿no? No, sí, sí, la verdad que es un partido hermoso. Yo me acuerdo, en mi carrera lo he enfrentado al ingenio, he ido a jugar a la marcha de ellos, un rival importante, ¿viste? Así que me imagino que va a ser un partido muy atractivo. Así que, bueno, tenemos que hacer un gran partido. Bien, Juan, te mando un abrazo grande, ¿eh? Sabés que te quiero mucho porque hace muchísimos años que nos conocemos y obviamente no va a faltar la oportunidad de charlar personalmente. Sí, sí, Germán, eso te decía hoy cuando se cortó la primera vez, la verdad que es una alegría inmensa después de tantos años, bueno, volver a hablar, tantas charlas que hemos tenido, tantos contactos. Así que, bueno, nos estamos viendo y la verdad que para mí es un placer y una alegría volver a hablar con ustedes. Abrazo grande, Juancito. Abrazo grande, un abrazo grande. Chao. Juan Arias Navarro, arquero y capitán de Adip, hablando de este momento, ¿sí? Después de la victoria ante Curuzú, dando vuelta el partido, Ramiro. Eso no hay que dejarlo pasar por alto y de cara a lo que va a ser este juego de la próxima fecha frente a Nueva Alianza y pispeando el clásico ante San Lorenzo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y van a estar y 1.21 TV es la herramienta que hoy la mayoría tiene como para analizar los rivales, así lo manifestó Juan Arias Navarro. En este pedacito, tramo de la palabra final que está empezando a terminar, porque ya en un ratito, después del informe de Javier Yanacón, de la Primera División B, del torneo de ascenso, ya nos vamos a ubicar nosotros en zona de cabina. La veo por aquí a Valeria Saucedo buscando información. También es Juaco Pereira. Y vamos a alargar la transmisión que estamos a través de nuestro canal de YouTube, La Plata TV, con la imagen y el audio, y el audio que se va a tomar y que se va a repetir en Radio Sofía del Plata, en la 95.3 y en Radio Central, 99.9 de Lincoln. Así que estamos todos conectados para este gran partido en la final de ida entre San Lorenzo de Villa Castells y el Lincoln. Y antes del informe de Javier, una breve síntesis de lo que fue el Clásico de los Hornos, donde estuvimos el fin de semana con una gran victoria, dando vuelta al partido, el equipo de Centro Fomento de los Hornos frente a Lumni, donde hubo de todo un poco, fútbol y algo de picante, esos condimentos típicos de Clásicos de Barrio. Ya venimos. Armando repuestos, de Ariel Carbonella. Todos los repuestos para el automotor, abiertos los 365 días del año. Calle 8, entre 512 y 513, La Plata. Brooklyn Store, indumentaria directa de Estados Unidos. Envíos a todo el país. Buscanos en arroba brooklynstore.ar Canciones sin miedo. Capital Implants, Grupo Ortopedia Capital, Sociedad Anónima, insumos para cirugía general, cirugía plástica, gastroenterología, COVID-19, neurocirugía, cardiología y más. La calidad es el concepto que guía nuestro trabajo. DIMA, corralón de materiales. Todo para la construcción tradicional y en seco. Nos encontrás en 138, entre 66 y 67 los hornos. Pedido sal, 450, 8321. Retiro en tienda y envíos a domicilio. Corralón DIMA. No me ni hablarle, tampoco esquivarte. Carnes Don Pedro. Ya nos conocés. Estamos en nuestro clásico local de Diagonal 80, entre 5 y calle 49. Y ahora, disfruta de la calidad de siempre, pero en tu casa. Hacé tu pedido al 427-0253 o al 221-306-5652. Muy bien, seguimos aquí en la cancha de San Lorenzo de Villa Castells. Vamos a ir cerrando este bloque, este segmento breve en la jornada de hoy de, obviamente, lo que es el programa de radio. Sí, la palabra final. El agradecimiento a toda la gente de Radio Central de Lincoln. Está saliendo impecable, nos dicen allí en Lincoln. Así que un gran abrazo a todos ellos. Ya en un ratito vamos a contarles, ya el arquero del linqueño está realizando la entrada en calor. También está, creo que el entrenador y su ayudante. Y, por supuesto, ya se viene el partido. No sin antes repasar junto con Javier Characón, quien está aquí con nosotros. Javi, querido, ¿cómo andás? No, esperá que prendemos. Ahí está. Ahora sí. Ah, ahí está, ahora sí. Bueno, buenas noches primero. Está linda la noche. Sí. Lindo para estar en casa mirando la transmisión. Ahora sí, ahora me gusta más. Un poco más. Bueno, Javi, a ver, hubo un partido en la primera B que me parece fue de lo más destacado y tiene que ver el presente de dos equipos importantes. Uno que es el líder, que es Peñarol, si no me equivoco. No, Peñarol era el líder hasta la fecha pasada. Ah, mirá. Se dio la punta, en esta fecha se dio la punta porque empató frente a Gonet, uno a uno, lo empató sobre el final. Por eso digo, el partido era Peñarol, el partido de Gonet, ¿no? El puntero es Lenzi, ahora es Lenzi porque le ganó dos a uno, le ganó, perdón, uno a cero a Romerense, el local. Y quedó puntero el conjunto de alto de San Lorenzo, que en la fecha siguiente, si se da algún resultado, podría dar la vuelta al Límpico. Mirá vos. O sea, que Villa Lenzi quedó en la parte final o en la recta final, ahí nomás de tener revancha después del año pasado, ¿no? Exactamente, así quedó ahí un pasito, si obtiene el título tendrá varias chances para ascender. El conjunto de alto de San Lorenzo que viene haciendo una campaña espectacular, siempre corriendo atrás de Peñarol, esta vez que, bueno, el conjunto de Olmos perdió puntos en Gonet y le cedió la punta. Qué curioso esto, Javi, Peñarol que venía de golear en los últimos partidos de a seis o siete goles. Hizo catorce goles en dos partidos, dos, siete a cero, tenía vos. Peñarol dio siete a cero y empató con Gonet. Y un empate lo dejó o lo bajó de la punta y ahora el que tiene el caballo del comisario, por decirlo de algún modo, es Villa Lenzi, porque si Lenzi no se cae, va a seguir siendo el líder y va a quedarse con la apertura. Sí, con el condimento de que se enfrentan los dos en la última fecha. ¿En cancha de? Cancha de Peñarol. Uy, qué lindo partido para ir a televisar, por Dios. Bueno, eso por un lado de la primera B. ¿Y qué pasó en el torneo de ascenso, Javi? Bueno, el torneo de ascenso estaba ya un poquito más definido. Recordemos, clasifican, los dos primeros de cada zona van a una semifinal. Por la zona 1, unido del dique, ya sacó una ventaja de cuatro puntos, le sacó San Carlos 156. Y por la zona B, San Juan Botita, ya sacó seis puntos. Así que diríamos que ya esos dos equipos ya están clasificados a la próxima ronda. Bueno, lo de unidos del dique no es sorpresa, ¿no? Unidos del dique no es sorpresa, no es sorpresa tampoco lo de San Juan Botita, ¿por qué? Va a puntero en las cuatro divisiones. Ah, bueno, entonces estamos hablando de un equipo que está institucionalmente y deportivamente bien. Sí, está bien. Unidos del dique también va a segundo en la cuarta, pero va a puntero en todas las demás divisiones también. Así que son dos equipos que vienen trabajando bien en toda la estructura futbolística y bueno, por algo está presente. ¿Son los candidatos a jugar la final? Y yo los veo como candidatos, sí. Los otros corren muy atrás, salvo algunas sorpresas en semifinales, pero en caso de que no pase nada, los veremos los dos peleando por el primer título del torneo de ascenso. Javi, ¿hay algo más que tengamos que destacar? Por el momento, nada. ¿Qué recomiendas para este fin de semana en la B y en el torneo de ascenso? Bueno, no, en la B, por supuesto, los dos partidos, el partido que va a jugar Lenzi frente a Talleres de visitante y el partido que va a jugar Peñarón ante Independiente de Abasto, también complicado partido allí en Abasto. Es una especie clásico, me parece. Claro, por los barrios, sí, Abasto, Abasto, por lo clásico, son clásicos. Y bueno, por el lado de la C, yo quiero destacar Villa Arguello, unido, Villa Arguello, perdón, Ateneo Popular, porque cualquiera de los dos que pierda estaría alejándose un poquito más del segundo puesto que lo clasificaría hacia la semifinal en el torneo. Así que va a ser un encuentro muy destacable de esos dos. Bien, Javi, gracias. Germán, muchas gracias. Bueno, ahí está Javier Llanacón, a ver si le pedimos a nuestro camarógrafo que haga el planito cerrado, así se viene a ubicar Valeria, para poder cerrar el informe de lo que fue la primera división A, obviamente, la primera división, el torneo del A, que obviamente va a tener como protagonista, quizás, a Adip, a San Lorenzo y a alguno más. Pero hubo un clásico que se jugó donde estuvimos el sábado pasado, también ante una jornada bastante fría, pero que ganó Centro Fomento de los Hornos después de dar batalla con un arranque totalmente favorable, porque casi del vestuario Alumni se había puesto en ventaja y lo pudo dar vuelta. Pero para hablar y analizar un poquito lo que fue la fecha, está Valeria Saucedo, a quien le damos la bienvenida. Vale, querida, ¿cómo te va? ¿Todo bien? A ver, ahí está, ahora sí. Muy buenas tardes para todos y todas, ahí sí nos escuchamos. Estamos con dificultades, porque hace frío, ¿viste? Y entonces cuesta, cuesta arrancar, ir a poquito, está como para el cafecito, me parece. Y está para quedarse en casa, ¿no? Un guisito después cuando volvemos. No, olvidate. Oh, es rico un guisito, pero... Ni me lo digan, tengo que ver que me voy a cocinar yo, a las 10 de la noche. Tendrías que haber congelado algo, me parece, ahí preparado algo. Estuviste lento, estuviste lento. Sí, la verdad que sí. Bien, lo que no es talento es el campeonato, que sigue avanzando, vos lo decías, pasó el clásico de los hornos, pero no fue el único partido de la fecha, obviamente. ¿Qué otro partido podemos destacar donde nosotros también seguíamos en el minuto a minuto de San Lorenzo con obviamente Bransen y bueno, lo de Adip con Cruzú, pero me parece que también hubo algunas otras... Por ejemplo, Iris es la sorpresa, ¿vale? Iris me parece que es el equipo que necesitamos... Espera, espera porque estamos teniendo algún problemita acá abajo. A ver ahora... ¿A ver ahí? No, vamos a hacer una cosa. Usemos este... A ver ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, muy bien. Decíamos, Iris sí, me parece que es la sorpresa, pero en cierta manera también se veía obligado a sumar puntos por el hecho de que tiene que, como principal objetivo, mantener la categoría. Pero una cosa es sumar puntos y otra cosa es hacer la campaña que está haciendo. Está haciendo una campaña importante el conjunto multicolor, en esta ocasión logró una victoria muy importante frente a un rival de mucho peso como es Unidos de Olmos, 2 a 0, que lo posiciona también en puestos de vanguardia pensando por qué no en ilusionarse con pelear este campeonato con un plantel muy joven, nosotros lo vimos hace un par de fechas y es un equipo que sin dudas promete, promete bastante. Bien, ¿y qué más podemos destacar, Vale? También me atrevo a decir que uno de los grandes partidos que se dividieron, me dijeron por el desarrollo, por cómo fue también la disposición de los equipos, es la victoria de Ringlet frente a Crispa, 1 a 0 en esta ocasión, un triunfo que le sirve muchísimo también al CFR por el hecho de que es otro de los equipos. Claro, está peleando. Exactamente. Y lo está condenando prácticamente a Crispa a pelear sí o sí por el descenso. Sí, un Crispa que lamentablemente este campeonato no ha sido bueno, si bien parecía que la propuesta podía ser interesante manteniendo una base de jugadores y demás, lo cierto es que no lo han acompañado los resultados y hoy se ve como uno de los equipos que menos puntos ha sumado en esta temporada. ¿Cómo quedó, Vale, la historia en la tabla numérica? Puntero a DIP, ¿no? Exactamente, sí. Con 19 puntos. Puntero a DIP, sí, sí. Y también, vos lo decías, expectante por lo que va a ser el fin de semana y también las próximas fechas. Sí. Recién lo hablábamos con Juan Ignacio Herés Navarro, la importancia de los partidos que se vienen para DIP. También en esta cancha van a estar muy expectantes de lo que vaya sucediendo con cada uno de los partidos porque San Lorenzo es otro de los equipos que sin dudas va a dar que hablar en este torneo. Y vos lo decías, repasar un poquito la tabla numérica de lo que viene siendo el campeonato. A ver, tenemos a DIP que sin dudas es, se podría decir como la figura. Sí, en realidad es el equipo que me parece terminó considerando la regularidad, que le costó encontrar, como decía Juan y Arias Navarro, en los primeros partidos, en las primeras fechas. Sí, después uno de los equipos que parecía que podía estar dentro de la pelea, pero de a poquito es como que fue perdiendo algunos puntos, es Porteño, que hace algunas fechas lo decíamos, es un equipo que sin dudas tiene un buen plantel, tiene un cuerpo técnico muy trabajador, pero que algunos empates le han jugado en contra últimamente y es por eso que le viene costando lo que es este campeonato. Bien, vale. Bueno, la fecha que se viene va a tener obviamente el duelo entre DIP y Alianza, va a tener San Lorenzo jugando con Porteño, si no me equivoco. Exactamente, sí. Lindo partido. Muy lindo. Lindo partido. Así que... Y también tengamos en cuenta con San Lorenzo metido de lleno en lo que puede ser el partido de vuelta. Sí, eso en un ratito vamos a estar hablando. Por supuesto. Vale, ¿te quedás? Sí, sí, me parece que sí. Voy a buscar café ahora. ¿Querés café? Quiero café. Muy bien. Vamos a buscar café. Y con eso vamos a ver si podemos entregar un poquito de calor y voy a tratar de moverme porque si me quedo acá paradito, acá sentadito, me tienen que llevar, ¿saben cómo? En andas, porque en cualquier momento me congelo. Bueno, vamos a cerrar la parte que tiene que ver con lo que es la palabra final. Le agradecemos obviamente a todos aquellos que siempre nos siguen, que nos sigan acompañando porque después de la pausa y por supuesto el cierre vamos a tener ya con una cortina la presentación de la transmisión de lo que va a ser el partido de ida de esta finalísima de esta subzona norte de la región pampeana bonaerense. Sí, el ganador de este duelo que van a jugar ida y vuelta porque la semana que viene se va a jugar en Lincoln la revancha va a enfrentar el 2 de julio en Tandil al ganador de la zona norte o de la subzona norte. Así que cerramos, nos reencontramos obviamente a aquellos que nos siguen en la radio el próximo miércoles y por supuesto síganos ahora con la transmisión propia de lo que va a ser este duelo entre San Lorenzo y Villa Castells y por supuesto el linqueño, el equipo de Lincoln. 1.21 TV Producción de Contenidos presenta La Palabra Final Un programa dedicado a la Liga Amateur Platense de Fútbol y el Deporte y Cultura Regional Un reflejo de la realidad de los clubes, jugadores y los hinchas Con la conducción de Germán Dexta Calafat, Ramiro Martínez y la participación especial de Walter Grasso Producción periodística, Joaquín Pereira y Luca Briones Diseño comunicacional, Jean Carles Teolo Producción general, Mauro Lustig Producción ejecutiva, Patricio Lustig Locución, Voz en Off, Julio Canal Fernández Idea y Dirección General 1.21 TV Producción de Contenidos Bienvenidos a La Liga No te alejes Quédate por acá Que en este mundo Ya no tenemos Armando Repuestos De Ariel Carbonela Todos los repuestos para el automotor Abierto en los 365 días del año Calle 8, entre 512 y 513 La Plata Brooklyn Store Indumentaria directa de Estados Unidos Envíos a todo el país Buscanos en arroba brooklynstore.ar Canciones sin miedo Capital Implants Grupo Ortopedia Capital Sociedad Anónima Insumos para cirugía general Cirugía plástica Gastroenterología COVID-19 Neurocirugía Cardiología y más La calidad es el concepto que guía nuestro trabajo Dima Corralón de materiales Todo para la construcción tradicional y en seco Nos encontrás en 138 entre 66 y 67 los hornos Pedido sal 450 8321 Retiro en tienda y envíos a domicilio Corralón Dima Carnes Don Pedro Ya nos conocés Estamos en nuestro clásico local de Diagonal 80 Entre 5 y calle 49 Y ahora Disfruta de la calidad de siempre Pero en tu casa Hacé tu pedido al 427 0253 O al 221 306 5652 Me lleve donde pueda estar mejor Vida a vivir Fresh Market La Plata Tienda de comestibles Delivery de frutas y verduras frescas Entregas de lunes a viernes Pedidos por WhatsApp al 221 536 1645 O a nuestro Instagram Arroba Fresh Market La Plata Indigo Bebé Todo para tu bebé Ropa y accesorios Desde recién nacidos Hasta los 24 meses Venta online Y envíos a domicilio Encontranos en Instagram Arroba Indigo Bebé Mátex 383 Variedad de mates Bombillas Termos Materas y más Mátex 383 Convertir buen mate En tu mejor compañía Somos amantes del mate Sanitarios C y C Somos especialistas en materiales Para la instalación de agua y gas Calle 526 entre 20 y 21 Por todo lo nuevo Miguel O Cocina Tienda de comidas online Pastas frescas Hamburguesas vegetarianas y veganas Pedidos de lunes a jueves al 221 655 6072 O en nuestro Instagram Arroba Miguel O Cocina Para poderte buscar Esperaré Y solo la vida Acercate Mi amor Muy bien amigos Ya estamos cómodamente instalados Aquí en esta hermosa cabina Que tiene San Lorenzo de Villa Castells En la continuidad de la transmisión Por supuesto que llevamos adelante Nuestro canal de YouTube La Plata TV En esto que es La Liga Y por supuesto también En esta oportunidad En Duplex Con Radio Sofía del Plata Así llevaremos Las alternativas del partido Y también Con Radio Central del INCOL Y a propósito Del conjunto visitante En esta final de ida Vamos a hacer un enroque Generalmente arrancamos Con la información Del equipo local Pero En esta oportunidad Me voy hacia la zona baja Para recibir a Valeria Saucedo Porque ya arrancamos fuerte Con una entrevista Y por supuesto Con toda la información Del linqueño ¿Cómo te va Vale? Bienvenida a la transmisión Un gusto ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches También para todos y todas Los que están del otro lado Lo decíamos Arrancamos fuerte Porque tenemos Ni más ni menos Que al entrenador Del linqueño Estamos hablando De Maximiliano Antonelli Quien muy gentilmente Nos atiende Antes de dar la charla técnica A los jugadores Bueno Maximiliano Coméntanos un poquito ¿Cómo se prepararon Para este partido? Me imagino que muy entonados Por lo que viene siendo La performance de ustedes En el torneo local También en el regional ¿Qué tal? Buenas noches La verdad que venimos trabajando De la mejor manera Tenemos un grupo reducido Estamos sintiendo un poco La doble competencia Pero bueno Los chicos demuestran Día a día Con trabajo Y dedicación Que quieren estar siempre Así que nada Es una motivación especial Siempre jugaron a final Los chicos llegaron hasta acá Y bueno Tenemos mucha confianza De que sigan haciendo Las cosas de la mejor manera Uno ve los números De ustedes A lo largo De lo que ha sido Este regional Y ve partidos Que ganaron por goleada Partidos que no perdieron Porque hasta ahora Vienen invictos ¿Eso también le suma Algo extra? ¿Lo sienten como una presión A la hora de llegar A este punto? Seguramente uno siempre Trabaja y trata De buscar este camino Es fútbol Y hay diferentes alternativas En cuanto a resultados Estamos transitando Un momento victorioso Por decirlo de alguna manera Pero no hay que relajarse De ninguna manera Valga redundancia Porque bueno Es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Ojalá que podamos seguir así Los chicos están muy bien Sabemos que hoy Enfrentamos un rival durísimo Por algo llegó a estas instancias Entonces nada Hay que ser precavido Tratar de seguir Por el camino Que venimos Pero bueno Siempre tomando Los recaudos necesarios Y en lo personal ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Recién charlábamos un poquito Que anteriormente Enfrentaste a equipos de La Plata Pero como jugador Ahora ya como entrenador ¿Cómo te sentís? En un club que sin dudas Creés mucho Sí, sin lugar a dudas La verdad que es Es un lindo desafío para mí Yo salí de este club Después hice mi carrera profesional Jugando en varios lugares Y bueno Después terminé Mi carrera en el club Como lo soñaba Ganando justamente este torneo Y hoy me toca estar Del otro lado de la línea Armamos un lindo equipo de trabajo Junto a Diego Castaño Y a Agustín Perujo Que son De cuerpo técnico Y Pablo Venero Que está con los arqueros Así que la verdad que Es un desafío enorme Con mucha responsabilidad Hay que afrontarlo Y ojalá que sigamos de esta manera Para terminar Sé que no hay que pensar mucho a futuro Pero comentanos un poquito ¿Cómo nos va a recibir la gente Allá en Lincoln? El próximo miércoles En un horario de siesta Podríamos decir Sí, la verdad que La gente es una ciudad chica Tenemos alma de pueblo todos Y la verdad que Seguramente no va a haber Ningún inconveniente Es un lindo espectáculo Para que recurra la familia Gracias a Dios La cena al mediodía Así no podemos No sufrimos este frío Que estamos pasando Y demás Pero la verdad que Ojalá que podamos Nosotros desde nuestro lugar Y cada uno De donde le corresponde Hacer un lindo espectáculo Para que disfrute la gente Muchísimas gracias Maximiliano Gracias a vos Y ahí pasaba la palabra El entrenador del Inqueño Maximiliano Antonelli Un ex jugador Justamente Del conjunto de Lincoln Que hace poquito Asumió el cargo Para ser más precisos En marzo De la conducción Técnica del Inqueño Que lo repasamos Recién un poquito La nota Es un equipo Que viene muy bien En el torneo local De allá de Lincoln Porque se encuentra puntero Este fin de semana Logró empatar Y sumar un punto Que lo mantiene Justamente en la cima Del campeonato Un campeonato Que siempre lo tiene Como uno De los principales animadores Pero que tiene La gran apuesta Apuesta Mejor dicho En lo que va a ser Este torneo regional El Inqueño Está 100% Metido en este torneo Con la idea De ser partícipe De ser una de las Grandes revelaciones Teniendo en cuenta De que es un equipo Que se suele decir Que es uno de los más Representativos De lo que es el regional Así que es una gran etapa La que llega Para enfrentar Esta noche A San Lorenzo De Villacastel Muy bien Ahí estaba Valeria Saucedo Que ya había tenido Participación En la palabra final Pero ahora con la nota Con el técnico Del Inqueño Que está también Haciendo una buena campaña En su liga Es puntero del campeonato Viene de empatar Y en esta final De la zona Subnorte Bonaerense Veremos Zona Norte Bonaerense Veremos Que termina pasando En este partido De ida Que tendrá revancha El miércoles Que viene A las 13.30 Por eso le preguntaba Vale recién Del horario Que un horario Bastante particular Por cierto Mucho más cómodo Que este Me contaron Los detalles De por qué se juega La una y media Del mediodía Fue por pedido Justamente Y accedió El linqueño De San Lorenzo Porque San Lorenzo Va a viajar El martes a la tarde Para llegar a la noche Allí a Lincoln Hacer noche Salir del hotel Después de sayonar fuerte Y en el derecho A la cancha Jugar el partido Y pegar la vuelta Acaba de terminar El calentamiento Precompetitivo El árbitro La terna arbitral Que va a impartir justicia En un ratito Nada más Pero necesitamos Conocer Noticias Cómo llega San Lorenzo El conjunto De nuestra ciudad Que estaba Realizando también El calentamiento Precompetitivo Detrás nuestro Está todo preparado En unos minutos Nada más Saltarán al campo De juego Pero Recibimos al amigo Joaquín Pereira Productor en la palabra Final Y ahora cerquita De la información De San Lorenzo Cómo te va Joaco Muy buenas tardes Cómo va Rama Ger Bueno Gracias por la bienvenida A esta transmisión Que nos trae el día de hoy Esta transmisión especial Vamos de lleno Con la información Porque en cualquier momento Ya van a saltar los equipos Al campo de juego En lo que respecta A San Lorenzo Bueno Vale recién hablaba Del rival Justamente Del linkeño Y hacía alusión De que está teniendo Un muy buen presente En su liga local Bueno Lo mismo pasa Con San Lorenzo Que hoy por hoy Es escolta La dip en el torneo local Con un solo punto De diferencia Viene el último fin de semana De ganarle a Bransen Justamente uno de los que llegaba Como punteros Hasta la última jornada Con contundencia Aquí 3 a 0 Con un equipo Que tuvo casi A todos los titulares Bueno Y también Viene obviamente Con el envío anímico De estar en esta final De haber eliminado A Everred y Dolores En semifinales En un partido Que parecía Que en la ida Lo había sentenciado Ya Ganó 3 a 1 Acá está bien No sufrió muchas complicaciones Empató 1 a 1 Pero las incidencias Que hubo en ese encuentro Van a repercutir Y mucho ¿Por qué digo esto? Tuvo 3 expulsados En esa semifinal De vuelta San Lorenzo Y básicamente Casi la defensa completa Estamos hablando Porque expulsaron A Julián Videla Expulsaron a Agustín Celentano Y expulsaron También A Agustín Coppel O sea 3 pilares fundamentales En el equipo De Maximiliano Borgarelli La buena En comparación De esta Vuelve Ismael Tútulo Al equipo Que había sufrido Un golpe fuerte En su rodilla En el encuentro De la liga Contra Everton Y hoy ya está A disposición Del técnico Va a haber una dupla central Que debuta En este 2022 Ya jugaron en primera Pero debutan En este torneo En este año En esta temporada Como titulares La dupla central Ni más ni menos Que va a estar conformado Por Santracose Y Raba Inera Bueno Más detalles Vamos a contar De ellos dos En un ratito Y déjenme decirles Que aunque los equipos Estén por venir a la cancha Yo no les voy a confirmar Quien van a estar Ocupando el mediocampo Porque Gonzalo Peoraro Ayer no pudo Completar la práctica Hoy se sentía bien Pero querían ver Que sucedía En la entrada En calor En un ratito Vamos a estar confirmando Si juega él Recordemos que Facu Chagaray Está volviendo Una lesión Va a estar en el banco De suplentes El habitual Mediocampista central Del Cuervo Pero todavía No está en condiciones De jugar un partido completo Ni siquiera 45 minutos Así que esa duda Dejamos Para un ratito Nomás El número 5 Gonzalo Peoraro Que figura A priori como titular Pero todo puede pasar Si en la entrada En calor Hubo algo más Que todavía No estábamos conociendo Lo que recién Charlaba con el profe Es que estaba todo ok A priori Pero bueno Esa es la única duda Tres bajas por expulsiones Que déjenme decirlos Van a volver al partido De vuelta Así que es importante Hoy Mantener un buen resultado Porque Para el partido Que se va a jugar Que hacía alusión Germán La semana que viene Miércoles A la una y media De la tarde Recupera a Videla A Celentano Y a Coppel Muy bien Ahí estaba Joaquín Pereira Con la información De San Lorenzo Que hoy Tendrá una dupla De centrales Que no es la habitual La que conocemos habitualmente Cuando se escuchan Los primeros gritos Las arengas Que vienen Desde la zona De camarines Que está debajo nuestro Nosotros en una Nosotros en una hermosa Cabina de transmisión Con un techo Que nos protege Del frío Hace mucho frío Aquí en la tarde noche Ya está totalmente Qué cosa Ramiro Increíble Porque abajo Con la nebulina Que de a poquito Se va dispersando Un poco Hay algo Dando vueltas Es una bruma Exactamente 1.21 TV Para nuestro canal De YouTube La Plata TV En esto que es La Liga Hoy En esta final De ida De la subzona Norte Bonaerense Y Pampeana En el partido De ida Entre San Lorenzo Y en linkeño Y en duplex Para Radio Sofía Del Plata 95.3 Y también Para Radio Central En el espacio Habitual De la 99.9 Y por supuesto Todo Lincoln Escuchando La transmisión Para saber detalles De este partido Lo pueden escuchar Por la radio A través de la 99.9 O pueden Buscarnos En YouTube En nuestro canal De 1.21 TV Y así mirar El partido También Cuando salen Los equipos Al campo De juego Lo hace San Lorenzo Estrena pilcha Hoy el conjunto De Villa Castells También lo hace El linkeño Está a la terna Arbitral Todo bien Cada uno Con su color Para que sea Rápidamente Identificable En las cámaras De televisión Por esta bruma Mirá Con algún fuego artificial También Que acompaña Para darle calor Y color A este partido A esta final Están los equipos En el campo De juego Y en la voz Del señor Joaquín Pereira Presenta Estos son Los 11 titulares De San Lorenzo De Villa Castells En el medio campo Bueno El número uno Leandro Esmaile Dos Para Luciano Santracroce Tres Para Juan Fuentes Cuatro Para Ismael Tútolo Cinco Gonzalo Pegoraro Seis Pablo Rabainera Siete Leonel Lozano Ocho Lautaro Funaro Nueve Damián Martínez Diez Dardo Coronel Once En Socora El equipo Que pone en cancha Maximiliano Borgairelli Muy bien Lindo recibimiento Para San Lorenzo ¿Le gustan los Fuegos de Artificio Testa? Sí A mí me encantan Y le dan un poco De calor y color A esta fría tarde Por ahora que tenemos Digo tarde Por una forma de decir No por alguna cuestión De horario Pero la noche Es total Aquí en la cancha De San Lorenzo Atrás se ve La autopista Que une la plata Con Capital Federal Les decía que están Los equipos En el campo Se ven bien Los números Y eso me da Cierta tranquilidad Está el linqueño Y en la voz De Valeria Saucedo Estos son los Once titulares Del conjunto Visitante Con el número Uno Alejandro Ascona El número Dos Para Franco Barizzone El tres Lautaro Boraco El número Cuatro Matías Badano El cinco Bautista Colomini El número Seis Elías Martínez Cazaca Número Siete Para Sebastián Pajón Número Ocho Para Gabriel Velasque El número Nueve Para Hernán Brilco El diez Para Gabriel Serrano Y el número Once Javier Molina Muy bien Ahí estaba Valeria Saucedo Con la información La terna Arbitral Está conformada Por quien Martín Nardelli El árbitro Principal Ignacio Pastor Y Gustavo Aguirre Sus dos Asistentes De la liga De Luján La liga De Luján Entonces Nardelli Es el árbitro Del partido También Rápidamente Identificable Vestido De verde Con pantalón Negro Es una especie De verde Fluo Así está El árbitro Del partido De Luján De la liga De Luján Está el linqueño Está San Lorenzo En esta final De ida Es un partido Largo No se define Nada hoy Pero Veremos que termina Pasando A lo largo De todos estos 90 minutos Que se vienen De 180 minutos Decía Ramiro Donde Habrá que ver Que protagonismo Asume El equipo De Borgarelli El equipo local El de nuestra ciudad El de La Plata Y por supuesto Tenemos muchas expectativas Para ver Que tal es Obviamente Este equipo Del Lincoln Si El linqueño Un equipo Que De alguna manera Tomó protagonismo Hace unos años En el torneo federal El rival De Rivadavia De Lincoln Justamente De los Schiavi Que obviamente Quiere volver A los primeros planos Me contaron Que hay 3 o 4 jugadores Del linqueño Que realmente Marcan la diferencia Veremos si pueden En esta cancha Insisto 180 minutos Donde La premisa Será tratar De ser protagonista En este caso San Lorenzo Para ver si puede sacar Una ventaja Que le dé algo De tranquilidad Para llegar A la revancha Que se va a disputar El próximo miércoles En Lincoln Si Con chances De ganar Esta finalísima Bueno Muy bien Y van llegando Mensajes De amigos Que están Enganchados En la transmisión Mi querido Testa En la redacción Del diario El día Si señor Así está El amigo Rudy Castillo Con Leo Todos prendidos A 1.21 TV Le mandamos Un saludo Enorme A todos Porque están Claro Será Material periodístico Para el suplemento Deportivo Del diario El día La información Que surge Aquí De la cancha De San Lorenzo Eso está mejor Que nosotros Y está el papá Claro El papá Del autar Funaro Pablo Mi compañero Sigue todas las mañanas En puntos de vista Le pregunté hoy ¿Vas a venir a la cancha? No creo Tengo que trabajar Y aparte ¿Para qué? Lo sigo por el monitor Lo sigo ustedes Muy bien Como corresponde Entonces A todos los muchachos De la redacción Del diario El día Que están así Prendidos Escuchando No sé Estarán escuchando La radio Están con el monitor Están con la compu Bueno Hoy nos pueden escuchar Y ver por Por varias plataformas Hablando de ver Nos están siguiendo Cuántas personas Luca En la transmisión Ya de Youtube Del canal La Plata TV 220 personas Repartidas entre Lincoln Y Hinchas del Cuervo Mucha gente Del conjunto visitante Mucha gente Del conjunto local Bueno Si había una bruma Porque cuando llegamos Aquí en el estadio Empezamos a mirar No solamente el campo de juego Sino también el cielo Porque venimos de varios días Con una neblina Aquí el domingo No se veía absolutamente nada El lunes tampoco Ayer Nos mostraban fotos La gente de San Lorenzo De una noche Con mucho frío Pero Con una visibilidad Que nos permitía poder Ahora Con la bomba destruyendo Se llenó de humo Toda la cancha Esto fue por Por los fuegos artificiales Esta bruma Chicos O es porque Está bajando la niebla No, no siente el olor No, podría decirse En parte Por los fuegos artificiales Sin embargo Si miramos Del otro lado Como para el lado De la autopista También se ve Que la bruma De a poco va bajando Y va tomando el lugar Sí, por ahora Es bruma No es niebla Pero este humo Que está Que ustedes están viendo A través de la pantalla Tiene que ver Con Se siente el olor A pólvora Sí De los fuegos artificiales Por eso el árbitro del partido Por ahora No da inicio Porque No se ve absolutamente nada El problema es que Honestamente Se nos complica a nosotros Que estamos A una cierta altura Es más Me atrevería a decir Que esta bruma La tenemos casi A la misma altura De la cabina Por ende En estas condiciones Difícilmente El juego comience Muchachos Les voy a comentar Una pequeña infidencia Con Juaco Antes de que comience el partido Antes que Tiran los cohetes Y demás Comentábamos Que de este lado Era muy complicado También ver Así que veremos También como va a ser La labor De línea Porque sin dudas Está bastante complicado Más allá De que En algún momento Seguramente se va a dispersar El humo Lo cierto es que La bruma es bastante Intensa Es muy espesa Y no se llegaban A distinguir Por completo Los números Bueno Pero los números Vale Te digo que A simple vista Yo que soy Que tengo algunas dificultades Como para ver de lejos Sobre todo Y de cercas Están bien visibles Tanto de El linqueño Como también De San Lorenzo El tema claro Que las bombas de artificio Que explotaron Enfrente nuestro Esa humareda Que provocan Las detonaciones Bajó de golpe Claro Bajó de golpe Y no hay viento Entonces claro Está todo centralizado Mirá Hace un ratito Un minuto Mientras comenzaba A hablar Valeria Se veían los árbitros Bueno Ahora Ya casi no se ven Y perdí Por completo La visión De los jugadores De San Lorenzo No se ven los jugadores De San Lorenzo No sabemos Dónde están ubicados Lo que sí creo Es que esto Se nos está viniendo Para este lado Donde estamos nosotros Y habrá que ver ¿No? Muchachos Soplemos entre todos ¿Eh? Para ver Para ver Para ver Para ver Si podemos dispersar esto Qué cosa increíble Entiendo El festejo Y la alegría La euforia De la gente De San Lorenzo Pero nos ha jugado Una muy mala pasada Un muy buen marco De público De San Lorenzo Terminan 10 puntos Ahora el problema Que tenemos Es la combinación De la neblina Con lo que dejó Los restos De la pólvora De los fuegos artificiales Pero después La iluminación Está espectacular No, no Y a medida Eso lo dijimos Que esté tranquilo Que apenas llegamos Rescatamos este sistema Lumínico nuevo Que tiene San Lorenzo De Villa Castells La verdad que sí La verdad que sí Porque lo comentábamos En el programa En la sección De la palabra final Una cosa es tener Una buena iluminación Para jugar al fútbol Con amigos Otra para hacerlo De manera un poco Más profesional Si se quiere Y otra para televisarlo Bueno Sin humo Yo les prometo Que estaba ideal Para todo Obviamente que En algún lugar Puede estar un poco Más oscuro Y hay que hacer Un esfuerzo Todos Pero bueno Para poder llevar Adelante el partido Pero por ahora Lo que nos complica Es el humo De la pólvora Y que hace que No lo podamos ver Y se demora El inicio del partido Así lo vemos A Nardelli Al árbitro Que está todavía Completando algunos Movimientos En el círculo central También los jugadores Delinquenio Y aprovechan Los técnicos Como para repasar Algún concepto No sé a quién Porque si llaman a uno No lo ven En realidad Pero bueno Lo cierto es que Los técnicos También aprovechan Los jugadores No quieren enfriarse Es bajísima La temperatura Que tenemos aquí Para aquellos de Lincoln Le contamos Que no estamos En el casco Urbano De la ciudad de La Plata Estamos bastante Alejados Para los linqueños Estamos A menos de un kilómetro 500, 600 metros De lo que es la autopista El tramo De la autopista Buenos Aires La Plata La Plata Haciendo a Deep En el torneo local Y San Lorenzo Y por supuesto En esta expectativa Que genera Esta final de ida Y a medida Que pasan los minutos Se van sumando Muchos A la transmisión Ya sea por Radio Central De Lincoln 99.9 Por Radio Sofía Del Plata Aquí en la ciudad De La Plata 95.3 Pero también Por nuestro canal De YouTube La Plata TV Que ya superamos El cuarto de millar De conectados En vivo Así que vamos Camino A un gran número De esta transmisión Pareciera ser Que empieza a dispersarse La bruma Sí, bueno El humo de la pólvora De los fuegos artificiales Ya por lo menos Alcanzo a ver A los futbolistas De Linqueño Que están Hacia la izquierda De su pantalla Con la camiseta azul Los números bien blancos Para que uno Los pueda divisar Donde está San Lorenzo Todavía Hay bastante humo Así que me parece Que esto se va a demorar Un par de minutos más Allí lo vemos A los técnicos Que están Van caminando Entre los jugadores Como para Repasar Alguna Indicación Y algunos Claro, los suplentes No, no, no No suplentes Es Coronel Mirá Coronel Vino a buscar una campera Y claro Dice ¿Para qué me voy a enfriar O voy a Digamos a tomar Un poco de frío? No está un calor todavía Coronel Bueno Dardo Coronel Camiseta 10 de San Lorenzo Abajo con campera Bueno Vino a ponerse la campera Recién ahora Se alcanza a ver así Los carteles del banco De los suplentes Donde dice local Y visitante Seguramente habrá que esperar Un poquito más Para dar inicio A este partido Recordamos Que ustedes pueden ingresar Ahora A www.youtube.com A través de De nuestro canal De YouTube Claro Sí 1.21 TV O La Liga Así nos Nos ponen en el buscador Nos encuentran fácil Tenemos un logo bien visible Para estar conectados Con nosotros A este partido Que tenía previsto Arrancar a las 19 Pero que se está demorando Por el humo De los fugos artificiales Ahora Para comentarles Van a acercarse Ahora se va a acercar A este sector De los bancos de suplentes La terna arbitral Porque quieren mostrarles La gente de San Lorenzo Están viendo Para el lado de la autopista Que realmente es neblina Lo que hay Hay una neblina muy densa Y quieren ver Si los jueces Se acercan Como para que puedan Observar el panorama En el cual se encuentra En este momento El nido de Villa Castel A ver Yo creo que hay un poco De las dos cosas Puede ser Aquí me asomo en la cabina Y veo allá a lo lejos Recordamos que estamos En una zona Bastante descampada Por cierto Este es Una de las últimas Cuadras habitables ¿No? Habitadas De este barrio De Villa Castel A ver Mirá Germán Si recorremos Allá a la izquierda Se nota Algo de neblina Entre los árboles Los reflectores De las calles Que se ve Pero también mucho Tiene que ver Por el olor El olor a pólvora Que hay Aquí el linqueño Se va para dentro Del vestuario ¿No, Juaco? ¿No, Vale? Sí Parece que sí Igual de todas maneras Hay una parte Que todavía continúa acá Los suplentes Siguen acá Ahí lo veo Al técnico Que de a poquito A ver Vale, Ojuaco Que alguien se acerque A la terna arbitral Para consultar Y para poder informar Vienen a buscar unos buzos Los chicos Del linqueño Que obviamente Van a abrigarse Lo mismo hace La gente De San Lorenzo Villa Castells Está claro Que no está Muy agradable La temperatura Como para poder Seguir de cerca Todas las novedades Y toda la información Que podamos ir brindando Hay mucha gente Que nos está escuchando En ambas radios En Radio Sofía Aquí en La Plata Y en Radio Central En Lincoln Para tener detalles Al respecto La vemos a Valeria Saucedo Nuestra cronista Que va a tener Toda la información De El linqueño Hablando con el árbitro Con el señor Martín Nardelli El lujanense Martín Nardelli Veremos a ver Cuál es la decisión Calculo yo Que habrá que esperar Aunque sea Unos minutitos más Es muy lento Como se va disipando La bruma El tema Es que Es un poco de bruma Vuelvo a insistir Con esto Pero también tiene que ver Con la pólvora De los fuegos artificiales Porque se siente El olor todavía El olor De la pólvora Es en realidad El tema Que no hay viento No hay viento Entonces se ha centralizado Todo Estabas hablando Con el árbitro Vale Así es Me comentaban Que van a esperar Van a demorar El partido Unos minutos La orden Por lo pronto Es a los cuerpos técnicos Para que los jugadores Se abrigen Para que Realicen algunos Movimientos Precompetitivos Y van a guardar Mínimo 5 o 10 minutos Para ver Que sucede Con el panorama Es cierto De que hay mucha Mucho humo Todavía se siente El olor De la pólvora A ver si la tengo Creo que la perdía Vale Por allí La vamos a recuperar En un minuto Nada más Chicos A Vale Saucedo Que venía de hablar Con el árbitro del partido Con Nardelli El hombre de Luján Chicos Que se está acercando Aquí A donde estamos Apostados En esta cabina De transmisión No, claro También fueron a buscar Abrigo Muchachos A ver ahora Vale Ahí está Perfecto Les decía Que la orden De la terna arbitral Es que los jugadores Se abrigen Que realizan algunos Movimientos Precompetitivos Y mientras tanto Esperan entre 5 y 10 minutos Para ver Qué es lo que sucede Es cierto De que todavía Se siente El olor al humo El olor a la pólvora Pero también Entienden De que hay neblina Que de a poco va bajando Y que eso también Va a afectar la visibilidad A lo largo de todo el partido Bueno Yo estoy notando Que hay Un poco más De visibilidad Donde está Realizando el calentamiento Precompetitivo Ahora Como una especie De loco Están los futbolistas Delinquenio Con Los buzos También los de San Lorenzo Todavía la zona Donde están ustedes No se ve bien Pero bueno Habrá que esperar Un poco más Cuoco Pereira Que está cerquita Del banco local Bueno San Lorenzo Llegó a esta instancia Y a este derecho De jugar La final Después de vencer Creo que en una llave No quiero decir Accesible Pero bueno La pudo sortear Sin tanta dificultad Sobre todo Por el buen resultado Que tuvo en el partido De Ida Sí, sin duda Rama Dejame agregarte Que por lo menos Desde este lado Ya los vemos a ustedes Hace dos minutitos atrás No los veíamos Como un dato A tener en cuenta De que está bajando Un poco Esto que es Que la neblina Respecto a lo que hacía Esa alusión A como llega San Lorenzo Después de la semifinal Desde lo futbolístico No trajo muchos problemas El resultado global Hay que decir Fue 4-2 Ganó 3-1 En Dolores Después Aquí igualó 1-1 Smaile contuvo Un penal Cuando el partido Estaba 0-0 Capaz la historia Hubiese sido otra ahí Pero el problema Fueron los últimos 5-10 minutos Donde se subió La temperatura Del partido Y donde Algunas reacciones Alguna Patadita Que se fue de más Alguna cuestión Bueno Termina haciendo Que hoy tenga 3 expulsados De cara a este partido El conjunto local Pero después En general No ha tenido Muchas dificultades Para llegar hasta Final San Lorenzo Ha ganado con autoridad Le ganó a Unión Vecinal 4-2 También en el global Con las Malvinas 4-3 Que le costó más El partido De vuelta En su cancha Un partido Que también recordemos Cuando jugó de local Iba ganando 3-0 Y después las Malvinas Se puso 3-2 Porque si no La historia también Hubiese sido Con mucho mayor comodidad Y que viene De vencer Como mencionaba 4-2 En el global A Ever Ready Para esta final Que el objetivo Entre uno De los dos objetivos Que tiene el equipo Es pelear el campeonato local La liga Y clasificará Y clasificará el regional 2022 Muy bien Bueno Ahí estaba la información De San Lorenzo El camino que hizo El conjunto De Villa Castel Para encontrarse Con esta final De la zona Subnorte ¿Sí? Sí, bonaerense Y pampeana El ganador De esta llave Va a jugar La gran final ¿No? Con aquel que Se imponga En la zona Sub-sur Donde Hoy Me comentaban Que está Demorada Por Por algún reclamo De argentinos De 25 de mayo Todavía están En instancias De semifinales Pero hay una fecha Concreta Para la superfinal Que es el 2 de julio Sí Eso no se va a modificar Y es en un partido único Que se va a jugar En Tandil Sí Vamos a agradecer Y a mencionar Porque hoy temprano Vos me pasabas el dato Aunque te clave el visto No es que no te haya dado Ningún tipo de De bolilla No, al contrario No lo hagas más Te pido por favor Está bien Sos de los míos Sos de mi escudería Decía El diario Democracia De Junín Publicó El anuncio Del partido Y además De una explicación De lo que está sucediendo En la subzona norte Perdón En la subzona sur De esta Región pampeana Bonaerense Sí De este torneo Prefederal Allí Hubo un reclamo Del club argentino De 25 de mayo Otro que en algún momento Jugó El torneo federal Sí Bueno Eso obligó A parar La actividad Y ante esta situación Lo que podemos decir Que por esa zona La subzona sur El único equipo Clasificado A la semifinal Es Racing De Castex Sí De la pampa Que interviene En esa subzona Va a enfrentar Al ganador Al ganador de la llave De cuartos Que van a jugar Embajadores De Olavarría Y Ferro De Olavarría Cuyo primer partido Tiene a embajadores Ganando 2 a 0 Sí Hoy En Olavarría Se va a disputar La vuelta Es decir Es decir Que allí Tendríamos Ya una de las semifinales Por la otra llave Tienen que jugar En cuartos de final Gimnasia Tandil Y Belense De esa ciudad 0 a 0 Empataron en la ida Y la otra llave De cuartos Tiene justamente Argentino 25 de mayo Con Parque Labardén De Baipú Sí En el partido Día Argentino 25 de mayo Se impuso Por 2 a 0 Es decir Que de estos 4 Saldría la otra semifinal Los ganadores De estas semifinales Que también va a ser Allá y de vuelta Van a estar jugando La final De la zona Subzona sur El ganador De esa subzona sur El 2 de julio En Tandil Va a enfrentar Al ganador De San Lorenzo Villa Castells El Linqueño Muy bien Eso es un partido único Sí señor Por eso Cuando hablamos De final Super final Le vamos agregando Diferentes adjetivos A lo que es un partido Definitorio Esto de la subzona norte Ya que se puso de moda La finalísima Esta es la finalísima Esta es la finalísima Y de la Subzona Norte De esta región Pampeana Bonaerense Que le permitirá Al Ganador De este duelo De esta llave Clasificar A este partido Que tendrá como sede La linda Ciudad de Tandil Ojalá Que tengamos la chance De estar Estimado Martínez Estamos Demorados Está demorado El partido Ya nos hemos pasado 20 minutos Del horario previsto De las 19 Esto tiene que ver Con un banco de niebla Mezclado también Por un poco Del humo De los fuegos De artificio Yo te digo A no haber Por ahora Se ha estacionado En el sector Posterior A donde estamos Ubicados nosotros Así en la zona Del banco De los suplentes Se empieza a ver Un poco mejor En el local No así en el visitante Así que estamos Esperando un poco más Para el inicio Del partido Te digo la verdad Yo A comparación De como estábamos recién Y mirando Como tenemos Ahora La perspectiva Te digo que me animo A jugar el partido A arrancarlo Por lo menos Bueno Lo cierto es que Pero Germán Perdón De este lado Perdón que te interrumpa Rama Pero de este lado Para mi izquierda Yo estoy parado De frente a ustedes Mi izquierda No se ve Es decir De este lado El Línea No podría hacer su trabajo Es imposible Es cierto Eso tiene que ver Entonces Con un sector Que lo remarcábamos recién Por eso La terna arbitral Vale Está recorriendo Esa zona Fue hasta el córner Están charlando Entre ellos Están recorriendo Todo ese Ese tramo Del campo de juego Para ver Si lo arrancan o no Me parece que Hay que esperar Un poquito más Y es más Recién los Líneas Se acercaron Al sector Donde estamos nosotros Salieron del campo de juego Hacia el lado De la autopista Para aquellos que conocen Para que se orienten Vieron lo que pasa Del lado de la autopista Y dijeron Está complicado Está complicado Porque ven que realmente Hay niebla Del otro lado también Bueno Vale Vamos a estar atentos A este dato Yo decía O iba a acotar Digo La gente de San Lorenzo De Villa Castells Que quiso Darle este recibimiento A su equipo Debe estar pensando Que macana hicimos ¿No? Porque producto de eso También bajó bastante De esa nube De obviamente Restos Que dejaron Los fuegos De artificio Ahí tenemos Un plano Para aquellos Que nos están siguiendo Por televisión O por Cualquiera De los Dispositivos De los dispositivos Electrónicos Atacos De canal De YouTube La Plata TV Este plano Es de abajo ¿Sí? El que está tomando Una de nuestras cámaras Que es Gabriel Y aquí vemos Los planos Arriba El de abajo Está claro Que no tenemos Una muy buena Perspectiva Como para que Podamos observar A los protagonistas ¿Sí? Bueno Veremos Veremos ¿Qué es lo que Sucede? ¿Hay alguna Información Sobre qué Podría llegar A pasar Si Los árbitros Insisto Comandados por Martín Nardelli De Luján Que está a cargo Del partido Toman la decisión De no comenzar El partido ¿Se tendría que Reprogramar ¿Para cuándo? ¿Para mañana? Lo que sí Les podemos afirmar En este momento Es que los árbitros Están yendo Para comunicarse Con la Federación Directamente Van a ir A comunicarse Porque lo ven Muy complicado Se acercó El árbitro Al sector Donde nos encontramos Nosotros Donde están Los bancos De suplentes Para observar También cuál era El panorama Que recién Les mencionábamos De la autopista Que también Hay mucha niebla Bueno Ahora los árbitros Se están reuniendo Están yendo ya Para la zona De vestuarios Para ver si Directamente Se comunican Con la federación Para ver Cómo se continúa Con esta situación Bueno Es un Un inconveniente Bastante importante Primero Para la delegación Del linkeño Estimo yo Que más allá De que el partido Se juega hasta ahora Hacía noche Aquí en la ciudad De La Plata No me imagino La vuelta O si No sé si tienen Si vos vale Tenés algún detalle Al respecto Si el linkeño Tenía pensado Pegar la vuelta A esa ciudad Inmediatamente Que cumpliríamos El partido O si tenía Ya pensado De antemano Permanecer aquí En la ciudad Y trasladarse De mañana De mañana Dos horas Hacía dos horas Todavía Todavía se percibe El olor De la pólvora Es más pólvora Que bruma En realidad Más allá De que también Está haciendo lo suyo Aquí se va acercando El árbitro Del partido Veremos hasta cuándo Lo van a aguantar Pero también Habría que empezar Porque creo que En el movimiento De los jugadores De la pelota Permita que se empiece A disipar un poco Quizás ayude eso Pero bueno Aquí la terna arbitral Está recorriendo El campo de juego Y se está metiendo Dentro del vestuario Acaba de entrar Justamente Martín Nardelli ¿Qué posibilidades hay De que se suspenda El partido? 80 que se suspende 20 que se juega Bueno Habrá que apostar Ese 20% Y ahí ya los jugadores Del Inqueño Los suplentes Todos ya se están yendo Para la zona del vestuario Bueno Es cierto ¿Qué pasa con los de San Lorenzo? De momento Se mantienen firmen En el medio Del campo de juego Todos abrigados Obviamente ya hace un buen rato Para esperar A ver qué decide el árbitro Pero de momento No van a ir al vestuario Chicos ¿Hay alguna posibilidad De que técnicamente Alguno de ustedes Con el micrófono Se acerque Hasta donde está el árbitro Sería importante Tener la palabra De Martín Nardelli Que ahora entiendo Que va para la zona Más cercana Donde están ustedes Que alguno por favor Lo llame ¿Sí? Y podamos charlar con él ¿Sí? Ahí está yendo Con un colaborador Vale Saucedo Bueno Entendamos Que Bueno Tenemos toda Toda la tecnología El número 6 El número 6 Vaya aumentó Vaya aumentando Vaya aumentando Era una opción Que ayer Ayer lo charlábamos Que el árbitro del partido Martín Nardelli Están jugando De demora De demora Que se permite De la federación Ahí están hablando En el círculo central Lo estamos observando Por la pantalla Por nuestro monitor Con los jugadores Principalmente Del linkeño Dejame decirte Mirá ese banco de niebla Que este sí es niebla Y no tiene nada que ver Con las bombas de estruendo Que nosotros decíamos En el arranque del partido Porque hace Una milésima de segunda Hace un par de minutos Veíamos el banco de suplentes Y ahora no vemos Absolutamente nada Le digo testa Que ese 20% Que yo me aferraba Como un oasis En el desierto Empieza a perder acciones Y de 20 Bajamos a 15 Y a 10 Digo por este Mirá vos Impresionante Ustedes ven El trayecto Y están viendo Las imágenes Mirá Mirá lo que es esto El banco de niebla En la que hemos caído Algo previsible Por esta zona De la ciudad de La Plata Ya ni siquiera Se alcanza a ver Los autos de la autopista Enfrente Bueno El partido ha pasado 34 minutos de demora Estamos en vivo Por nuestro canal de YouTube La Plata TV Muchísimos conectados Había una enorme expectativa Porque también Lo estábamos haciendo En duplex Si no me equivoco Por primera vez Una transmisión de fútbol En Radio Sofía del Plata 95.3 Con los amigos De Lincoln También de la 99.9 Muchísima expectativa En la ciudad de Lincoln Que le digo una cosa Además de buen fútbol Tiene los mejores carnavales De la provincia de Buenos Aires Sin dudas Bueno Me parece que hay una decisión ¿No? Hay una decisión Así los jugadores delinquenio Algunos se van para el vestuario Vos mirá El banco de niebla Que ahora sí Se ha instalado Mezclado un poco Con el humo De la pólvora Pero lo cierto Es que me parece Que más allá De la tolerancia Del árbitro del partido Que ha sido Importante Porque llevamos 35 minutos De demora Me parece que No sé si vale la pena Esperar Hay olor ahora Nuevamente a pólvora Sí Sí Hay olor a pólvora Pero también mirá El banco de niebla Que ingresó de atrás Esto lo vimos hace un rato Ya no se ve absolutamente nada Lo tengo el árbitro Del partido Por acá cerca ¿Cómo me gustaría Poder hablar con el árbitro? Lo tengo ¿Lo tenés Juaco Al árbitro? Sí Va a hablar con nosotros El árbitro Va para un lado Va para el otro A ver Juaco ¿Podemos chatar un ratito? No, no Está en modo Bueno Ahí lo que sí le dice A toda la gente Que demorado hasta las 20 horas Lo que habló con la gente De la federación Y hasta ahí van a esperar Y en caso De Que después de las 20 No tengamos La posibilidad De volver A jugar En realidad De empezar a jugar Porque no se arrancó el partido Tienen que volver a hablar Con la federación Y ahí le van a dar Una resolución De qué pasa Si se posterga Si para cuándo Bueno Toda esa situación Bueno Yo a esta altura Ahora sí les digo Que hace un rato Pensábamos Vuelvo a insistir Y somos un poco redundantes Pensábamos que era Por producto de los fuegos artificiales Esto ya no tiene nada que ver Mirá el banco de niebla No se ve nada Hace un rato se veía Ya ni siquiera Alcanzo a ver La mitad de cancha La tengo a Vales aducido así Y no se ve Yo creo que No tiene sentido Esperarlo hasta las 20 horas Claro Más allá del esfuerzo económico La gente del ICO Que está escuchando la radio Dirán Pero los muchachos viajaron Algunos pidieron permiso En el trabajo Otros resignaron Tener que cursar De estudiar Dejaron a la familia Bueno, lo cierto y lo concreto Que ahora literalmente Ustedes que están escuchando Radio Sofía 95.3 O Radio Central En la 99.9 De Lincoln Les cuento y les digo Que no se ve absolutamente nada En la cancha Por este banco de niebla Y lo pueden comprobar Y lo pueden comprobar ingresando A nuestro canal de YouTube La Plata TV Allí nos buscan En YouTube Y nos encuentran En vivo Estamos Teníamos una enorme expectativa Qué lástima De poder llevar adelante Este partido Que por ahora está demorado 37 minutos de demora El árbitro va a llegar Y esperar hasta las 20 Creo que no tiene sentido A esta altura ya Porque miro Hacia los costados Germán Y no se ve nada Y sobre todo aquí En este banco De niebla Que ha transitado Me aferro también A lo que decía Que tiene movimiento Este banco de niebla Que quizás se vaya disipando Hacia la autopista Y se pierda Así por el río de la plata Un poco más lejos Aún Para poder darle inicio Al partido Que tiene un límite Será a las 20 horas Es lo que dijo el árbitro Si a las 20 No se puede ver Se va a postergar Este partido Esta final de ida De la subzona norte Bunarense y Pampeana Entre San Lorenzo Y el Linqueño Con los equipos En el campo de juego Primero realizando Un calentamiento Precompetitivo Y después Obviamente Esperando Que finalmente El clima Nos acompañe Hacemos una pausa ¿Te parece que? Dale Vamos a una breve pausa Y vemos ya Si podemos charlar Con algún protagonista En esta previa De este partido demorado Que tenía que comenzar A las 19 Pasaron 38 minutos El encuentro Por ahora No arranca Martín Nardelli De Luján A cargo del aerotraje Dijo Hasta las 20 Tenemos que esperar A esa hora Nos tenemos que volver A comunicar Con la gente De la Federación Pampeana Bunarense Que es la organizadora De este certamen Y allí Habrá una resolución Por ahora Hay que esperar Vamos a la pausa Y ya venimos Armando Repuestos De Ariel Carbonela Todos los repuestos Para el automotor Abierto a los 365 días del año Calle 8 Entre 512 y 513 La Plata Brooklyn Store Indumentaria directa De Estados Unidos Envíos a todo el país Buscanos en Arroba Brooklyn Store Punto A Canciones sin miedo Capital Implants Grupo Ortopedia Capital Sociedad Anónima Insumos para cirugía general Cirugía plástica Gastroenterología COVID-19 Neurocirugía Cardiología Y más La calidad Es el concepto Que guía Nuestro trabajo Dima Corralón de materiales Todo para la construcción Tradicional y en seco Nos encontrás en 138 entre 66 y 67 Los Hornos Pedidos al 450 8321 Retiro en tienda Y envíos a domicilio Corralón Dima Carnes Don Pedro Ya nos conocés Estamos en nuestro Clásico local De Diagonal 80 Entre 5 Y calle 49 Y ahora Disfruta de la calidad De siempre Pero en tu casa Hacé tu pedido al 427-0253 O al 221-306-5652 Fresh Market La Plata Tienda de comestibles Delivery de frutas Y verduras frescas Entrega de lunes a viernes Pedidos por WhatsApp Al 221-536-1645 O a nuestro Instagram Arroba Fresh Market La Plata Indigo Bebé Todo para tu bebé Ropa y accesorios Desde recién nacidos Hasta los 24 meses Venta online Y envíos a domicilio Encontranos en Instagram Arroba Indigo Bebé Mates 383 Variedad de mates Bombillas Termos Materas Y más Mates 383 Convertir un buen mate En tu mejor compañía Somos amantes del mate Sanitarios C y C Somos especialistas En materiales Para la instalación De agua y gas Calle 526 Entre 20 y 21 Por todo lo nuevo de hoy Miguel O Cocina Tienda de comidas online Pastas frescas Hamburguesas vegetarianas Y veganas Pedidos de lunes a jueves Al 221-655-6072 O en nuestro Instagram Arroba Miguel O Cocina Continuamos aquí Desde la cancha De San Lorenzo El partido está Demorado No ha comenzado El horario previsto Era las 19 horas Llevamos 42 minutos De retraso Primero por un poco El humo De las bombas de estruendo Y después también Por un banco de niebla Que se asentó aquí Pero Con la esperanza Decía Germán Testa Que tiene movimiento Y por lo menos ahora Uno se aferra A las pequeñas cosas ¿No? El arco que tenemos A la derecha De nuestra pantalla Empieza a verse Con un poco más de claridad Pero bueno Vamos a la zona baja Para escuchar Palabras de los protagonistas Mientras esperamos La nueva resolución Del árbitro Que va a esperar Creo que hasta las 20 horas Juaco Pereira Para tener la palabra Del árbitro del partido Dale Bueno Le agradecemos al árbitro Que se acercó gentilmente Para hablar con nosotros ¿Cuáles son las esperanzas Para todo esto? En tu caso ¿Sos optimista? ¿Crees que se puede llegar A ir esta neblina? Queremos Siempre que el fútbol Prevarezca ¿Sí? Lo importante es que el partido Se juegue Vamos a tratar de agotar Todas las instancias Por el momento Se fue postergando Por bloques ¿Sí? Vamos a esperar Hasta las 20 horas Vamos a salir Vamos a ver Cómo está El tema de la neblina Si vemos que todavía No hay visibilidad Para jugar Se va a esperar Hasta las 20, 30 Y así Como máximo 21 horas Y de ahí Se verá Si se juega O si el partido Queda postergado Se emitirá Un informe Al tribunal de disciplina Y de ahí No sé la resolución Pero bueno Por el momento En bloques De 30 minutos Ahora las 20 horas Vamos a salir Vamos a ver bien Cómo está el campo de juego Vemos que no se puede jugar 20, 30 Como límite 21 horas ¿Sí? Eso es lo que Puedo decirles chicos Bueno Una última cosita Todo esto lo hablaste También con la federación Sobre la posible Suspensión Y una resolución Para que también Los equipos Tanto local Como visitante Vayan preveyendo Cualquier cosa ¿Sí? Cualquier tipo de Resolución ¿Ha hablado con los presidentes Con los técnicos Que quieren jugarlo ahora? Perdón Me preguntan desde arriba Si hablaste con los presidentes Los técnicos Quieren jugarlo ahora Ambos clubes Es lo que hablé acá Con los capitanes Así que muchas gracias Muy bien Ahí agradecemos En este caso Al árbitro Que cordialmente Se acercó Para charlar un ratito Con nosotros Y traer un poco más De información Respecto a esta situación Que estamos viviendo Bien Bueno Tranquilizadoras Hasta ahí nomás Las palabras de Martín Nardelli Pareciera ser Que la niebla O la neblina Se va disipando Vamos a Cruzar los dedos Para que esto continúe Sé que Valeria Está con gente De la delegación Del Linqueño Y esto es importante Porque Trae datos Bien actuales Porque ya Quien va a entrevistar Valeria Yo fui a buscarlo Y él estaba hablando Con un dirigente De la Federación Pampeana Para saber los pasos A seguir Así que vale Todo tuyo Así es Estamos con Juan Regalini Uno de los dirigentes Que acompañó La delegación Del Linqueño Bueno Juan Comentanos primero Esta charla Que tuviste Con la gente De la Federación Que es lo que te comentaban Que es lo que te dicen Que se puede hacer Hasta que tiempo Se puede esperar Bueno Lo que hemos hablado Con Federación Y también con los árbitros Que recién Que estaba haciendo No te habían comentado Se va a esperar Hasta las 20 horas Se va a salir a la cancha A ver como está El clima Si se permite jugar Se arrancará Si no Se espera Otra media hora Máximo Hasta las 21 horas Si no El partido Será reprogramado Para mañana En horario diurno Así que tenemos Que hacer noche Acá en La Plata Lo cual Es una complicación Porque bueno No vinimos preparados O una hotelería ya contratada Así que tendríamos Que salir a contratar A algún lugar Si conseguimos Donde hospedarnos Pero esa es la idea La idea es jugar Bueno El clima no lo maneja nadie Así que bueno Ahora en este preciso instante Ha bajado bastante La niebla Pero bueno Están cerca del río Y me dicen Que es algo normal En esta zona Y está Anunciado digamos Bancos de niebla Para hoy a la noche Así que Esperemos que aguante Y que nos deje Jugar el partido Que es lo que todos queremos Y en el caso De los jugadores Del cuerpo técnico Que es lo que te dijeron ellos También Si te comentaron Esta particularidad Del hecho De si tienen que esperar Hasta mañana Las dificultades Que puede llegar a tener También para los que trabajan Y si Tenemos chicos Que trabajan Seguramente Ellos Será una complicación Para sus patrones No sé si Les permitirán Quedarse Otro día O se tendrán que Regresar Hacia Lincoln Pero bueno Si son complicaciones Pero es algo Que no lo podemos manejar El tema Vale Yo creo que Desde acá arriba Se nota Que cada vez Hay menos neblina Prendieron los aspersores Quizás Ha sido un poco Pero digo Que desafío Que tiene el dirigente Delinquenio Si se tienen que quedar A la plata No tiene ninguna reserva Y son las 8 de la noche Digo ¿No? Como para llegar A una delegación De 20 personas ¿No vale? ¿Cuánta gente? Vale Preguntala Juan Lo último Antes de liberarte Puede ser que estás a full Con el teléfono Que te están volviendo Loco De todos lados Está llamando a un hotel Por las dudas Si, si, si Está tratando de buscar Alguna reserva Por las dudas Ahora le vamos a pasar Algunos numeritos Pero comentanos ¿Cuánta gente vino Desde Lincoln? Y la delegación Seremos unas 30 personas Porque eran 20 jugadores Que habían citado 4 de cuerpo técnico 3 dirigentes Y algunos chicos Más que acompañaron Así que seremos 30 personas 30 personas Muy bien Lo último Del lado de ustedes La predisposición Siempre para que se juegue hoy Si, si La predisposición está Esperar lo que haya que esperar Pero bueno Como te decía Digamos Más tarde Normalmente De la niebla O mismo Por el clima Puede ser peor Ahora en este preciso Instante Si enfocan las cámaras Estaría como para poder empezar Ojalá que se mantenga así Y se pueda jugar el partido Muchísimas gracias Juan Lo dejamos ahí A Juan Regalini Para que Siga con Con los llamados Sé que es un dirigente En este momento Lo estamos volviendo loco Mientras vemos Que la terna Sale del vestuario Ahora para ver Cómo se encuentra El campo de juego Lo cierto es que sí Ha bajado mucho la niebla Y ahí A ver Vemos 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 Que de a poquito Ya la terna Se va asomando Al campo de juego Para ver si Se puede Comenzar con este partido A ver Aguardemos Sí, mirá Te digo una cosa Esto generó Que por ejemplo La gente de San Lorenzo Empiece a alentar A aplaudir Para sacarse un poco El frío Pero también La expectativa De que los aspersores Han hecho lo suyo También Han colaborado Si se quiere Como para que en la zona De las áreas Se vaya el banco de niebla Quedó algo Lo que ustedes pueden apreciar En el círculo central Y también lo advierten Los futbolistas Porque El linqueño Y también San Lorenzo Están realizando El calentamiento Precompetitivo Están retomando El mismo por cierto Creo que va a salir El árbitro en minutos Nada más Para chequear Va a comenzar A las 20 Testa Y si Téngale fe Pero esto fue Un minuto a minuto Luchando contra la niebla Lo cierto es que Cuando parecía Que se disipaba Llegó un banco de niebla Que se instaló En la cancha En el círculo central Pero usted advirtió Esa velocidad Ayudó mucho Ayudó ese movimiento Yo sabía Que se iba a disipar No sabía con qué velocidad El viento Hizo lo suyo Bueno Lo cierto que Un hombre conocedor Ahora cercano Oriundo De la costa veste Del río de la plata Todas las noches La avenida 66 Y de vuelta De la plata Berizio De Berizio a la plata Vio el movimiento En la niebla Dijo Para que se va a jugar Así lo advierte San Lorenzo Que está retomando El calentamiento Precompetitivo Y también Los futbolistas Delinquenio Bueno Casi 270 conexiones En vivo No nos abandonan Estén atentos Vayan Avisando Por mensaje De whatsapp A conocidos Que se vayan preparando Que se vuelvan a conectar Porque todo parece indicar Que el partido Finalmente se va a jugar Hace 15 minutos Era 85 90% De suspensión Y caían las acciones De ese 20% Considerablemente Parecían las criptomonedas Estimado Martínez Otra vez se va para arriba Otra vez se va para abajo Y empezamos A perder ese 20% Pero bueno Esto tiene que ver Con empezar A confiar Y creer Un poco en el clima También que nos ayuda Yo le digo Que el partido Está para arrancarlo ya Si el árbitro sale Y observa Lo va a hacer Como dijo En bloques En bloques De media hora Le toca En 9 minutos Nada más salir Por eso los futbolistas Están adelantándose A una decisión Que parece ser De jugar el partido Con una hora de retraso Pero se va a jugar Finalmente el partido Y es lo más sano Lo más lógico Si se puede Teniendo en cuenta El esfuerzo Que tiene que hacer La gente Del inquelio En este caso Con buscar un hotel En caso de que se postergue El partido para mañana Lo cual iba a ser Una verdadera locura Cuaco Si recién se asomó El árbitro Ya salió Un poco Desde ahí Del cuartucho Vio Habló Con un Un integrante Del cuerpo técnico Bueno Acá están saliendo Justamente En este caso El árbitro Y uno de sus asistentes Ya Van a terminar De hacer la entrada En calor Y todo parece indicar Que el partido Se va a jugar Está llamando A los capitanes Está para arrancarlo De acá arriba Está para arrancarlo Veremos que es lo que dice El árbitro Se va acercando Y va llamando A los capitanes El capitán Del linqueño Vale Es Ya me lo vas a confirmar Y el de San Lorenzo Esmaile Por El capitán De San Lorenzo El arquero Esmaile Es el capitán Y el linqueño Vale Ahí me escuchan bien Muchachos Sí, perfecto Muy bien Matías Badano Muy bien Matías Badano Entonces El lateral derecho Que tiene Por lo menos Que en el número 4 Lo tenemos en planilla Del linqueño Quim Pereira Está entrenado Más que cuando Lo hacen al gimnasio Yendo y viniendo Pero bueno Son los gajes del oficio Creo que Tanto Saucedo Como El señor Pereira La señorita Saucedo Hicieron el carril Mucho mejor Que unos cuantos De estudiantes Y de gimnasia O de gimnasia Y de estudiantes Se ve clásico Lo cierto Que una vez Que Valera Saucedo Nos trae Nos engalana Con sus cosas Ricas Que hace Porque trajo Una tarta de coco Sabía ¿No? ¿Y dónde está? Para la tarde Para mitigar un poco Lo que era La palabra final Mirá Ahí está Nosotros Con el tema De la niebla No la vimos Menos mal No se la llevó nadie Aprovechando La neblina Que invadió El campo de juego Mirá Una Guárdela para el sábado No No que para el sábado Lo comemos ahora Estamos más cerca De una picada ¿Qué hacemos? Sí Acá que nos vayamos De acá Sabés que Ramiro Estamos más cerca De una picadita No le digo Acompañándolo con una fresca Porque es más fresca aún Pero con algo rico Pero aquí estamos Esperando por el inicio Del partido Que será A las 20 horas Una hora De retraso ¿Qué hora es acá? Estamos cercanos A las 20 Bueno En Alicante Son casi la una de la mañana Y el señor Patricio Lustig Está siguiendo La otra camisión Una de la mañana En Alicante De vacaciones Debe estar Ese lugar Bien regado Y bien acompañado Ah ya está en Madrid Ayer estaba así Hoy me dijeron A la mañana Que ayer estaba en Alicante Está viajando más Que Mario Marquí ¿No? Increíble Europa El amigo Lustig Estuvo en las playas De Benidorm El fin de semana Que venga acá Villa Castel Con la neblina Que nosotros estamos Luchando con la neblina Para sacarla Soplando Cuando estábamos con Testa Acá lo vemos a John A John lo han vuelto loco Y subió y bajó la escalera Pero siempre apostando Para Le pedimos todo Y él cumple Y hasta sopló John Tratando de que la neblina Se vaya Para la autopista Pero bueno Se está despejando todo El linqueño Se mete ya En el camarín San Lorenzo Está en el campo de juego Ya sin los buzos Sin las camperas Se va a venir el partido Testa finalmente Que va a arrancar A las 20 horas Ojalá que nos ofrezcan Un buen espectáculo Insisto En lo que planteaba Al principio A priori Sistemas tácticos Con obviamente Dibujos Similares Espejos Como digo yo 4-4-2 Para el lado Del local Con Obviamente Coronel Y Pé Goraro Que van a ser Quienes Realicen Un poco La contención Y la distribución Del juego Y enfrente Un rival Que tendrá A Serrano Que tendrá A Colombi Y por supuesto A dos puntas ¿Sí? Brilco Y Molina Para atacar A los centrales Me llama la atención Una decisión táctica De Maxi Borgarelli No la pudimos conversar Ismael Tuto Lo que generalmente Central Lo hace como Lateral derecho Y esto sí Me parece que Tiene que ver Con que en algún Pasaje del partido Quizás San Lorenzo Si lo necesita Plantee El partido Con tres hombres Porque Tuto Es generalmente Marcador central Que juegue sobre Lateral derecho ¿Sí? Es cuatro Me dicen acá Bueno Pero lo hemos visto Más veces Como central Que obviamente Como lateral El tema es que te da Esa versatilidad Poder armar En medio del partido Un dibujo diferente Con tres centrales Si lo necesitas Y eso Habla De que Borgarelli Piensa Un partido En diversas facetas En diversos Momentos Que probablemente Tengan que ver Con lo que proponga El equipo visitante Muy bien Está San Lorenzo En el campo De juego Veremos como Se distribuye Después de lo táctico Tuto lo que Ha rendido Casi siempre bien Cada vez que Lo relatamos Como primer marcador Central Lo decía Germán Hoy con la camiseta Número cuatro Y dando pistas De que puede ser Tranquilamente Lateral derecho Cuando vuelve El linkeño Ya ingresando Ahora Al campo De juego El conjunto Visitante Que está Ya En el terreno De juego Aquí en la cancha De San Lorenzo San Lorenzo No entró al vestuario Y volvió a salir Se quedó siempre En el campo De juego Esperamos por la terna Arbitral Que ahora sí Va a volver a ingresar Para que finalmente En hora puntual En este caso En la reprogramación De una hora Que tuvimos de demora A las 20 Comenzará el partido Tres minutos entonces Para que se realice El sorteo Y dé comienzo El partido Esta final De la ida De la subzona norte De la zona bonaerense Y pampeana Del pre-regional Entonces Con mucha expectativa Estamos mi querido Germán Me dice recién Alien de San Lorenzo Ahora van a tirar De vuelta No por favor Les pido Porque no me voy más No me va a creer Mi mujer Que voy a llegar tan tarde Que estoy en la cancha De San Lorenzo Le voy a tener que decir Que ponga En nuestro canal De YouTube En La Plata TV Allí nos pueden encontrar En esta gran producción De 1.21 TV Para vernos por tele O seguirnos por radio Por radio Sofía del Plata 95.3 Y también El saludo enorme Para los amigos de Lincoln Habrá que estar atento A los duelos Sí que van a tener Velázquez y Pajón Contra Tútolo Y Fuentes Recién pudimos averiguar Son los mejorcitos Que tienen El equipo visitante Me decía recién Alguien ha llegado Al cuerpo técnico De San Lorenzo De El Linkeño Veremos Va a comenzar El partido señores Moverá San Lorenzo Para aquellos que lo ven Para aquellos que lo ven A través de nuestro canal De YouTube Atacará Hacia la izquierda De su pantalla Con la camiseta tradicional La roja y azul Que estrena camiseta hoy Después me van a contar O es nueva No, no Ya tiene varios Creo que con Crifal Con Crifal Yo no estaba Por eso le digo Para mí es nueva Una linda pincha Que tiene San Lorenzo Atacándose a la izquierda De su pantalla El Linkeño Camiseta gris Oscura Con algunos vivos azules Señoras y señores Arranca la historia En Villa Castel Ya la escriben San Lorenzo Y El Linkeño Y así la pelota La tenía Tútolo Cae En la infracción Cuando presionaba El Juan Odor Brilco Había falta Es lo que dice El árbitro del partido Y el tiro libre En la salida Es para San Lorenzo En los primeros Segundos del partido Bueno, habrá que ver Si San Lorenzo No se deja llevar Por delante Por el Linkeño Que parece decidido Apretar bien arriba Tratando de Hacer incómoda La salida del equipo De Borgarelli Le va a pegar Esmaile Al tiro libre Ahí está el arquero Pelota larga Que viene al campo Del Linkeño Ganaba allí De cabeza Muy bien El jugador Serrano La apertura viene Por el sector derecho Para Pajón Cierra primero El jugador Fuentes El lateral Que tiene San Lorenzo La tira por un costado Y va a reponer El Linkeño La pelota la tiene aquí El número 7 Pajón Ahí está Llevando la pelota La juega hacia adelante Para Abrilco La perdía en la presión De Santa Croce Y el que recupera Es Tútolo Va al lateral Hoy derecho Que tiene San Lorenzo La tira larga La tira larga Perdía la pelota Otra vez recupera Tútolo Presiona Serrano Toca hacia atrás Lozano Viene el pelotazo largo Para Santa Croce La baja Coronel La busca Martínez Viene la pelota larga Para Cora La baja Cora La levantó Cora Sigue Cora Busca perfil de diestro La pierde allí Con el volante Que la tira larga Hacia adelante Otra vez Y gana El jugador Pegó el aro Cora Va Cora Va para un lado Va para el otro La pierde allí Con Colombi Recupera Y cambia de frente Muy bien Por el costado izquierdo Quiso controlar Y no pudo El número 11 Javier Molina La pelota se va Por un costado lateral En mitad de cancha Y por el sector derecho Es para San Lorenzo En los primeros dos minutos Que tenemos del partido Molina jugando Por la izquierda Pajón Con el perfil cambiado Haciéndolo por la derecha Que obviamente Hace bien ancha La cancha El conjunto visitante Aquí la recupera San Lorenzo Otra vez con Santa Cruz La apertura viene Por la izquierda Para Cora Descarga para Coronel Ganaba Colombi La recupera Velázquez La apertura viene Para Pajón Hizo la pausa Y esperó que pase el lateral Que viene por el sector derecho Le tiró el camión encima Con falta Dice el árbitro No, no hubo falta Para mí sí Hubo falta Del hombre de San Lorenzo Sobre el lateral Que trepaba por aquel costado Que es Vardar Saque de arco En realidad La controla Es Maile El arquero de San Lorenzo Sí, en realidad La falta En realidad Era obstrucción Sobre el jugador Del linkeño Producto de Bueno De haberle tirado Todo el camión encima Como se dice habitualmente Todo su Presencia física El jugador de San Lorenzo Pero bueno Nardelli Dijo que Que no había sido eso Aquí la pelota La tiene Serrano La juega larga Hacia adelante Para que venga Por aquel costado Molina Toca hacia atrás Otra vez con Serrano Otra vez con Molina Anticipa Tútolo Hacia rebotar la pelota Y otra vez le queda el 10 Que cambia de frente Con un pelotazo largo Hacia adelante Para que devuelva De cabeza Rabainera El rebote le queda allí Velázquez Quedó sentido Velázquez El árbitro Cobra la falta Y el tiro libre Para el linkeño O no Es lo que cobra Me parece que cobró Saque de arco Cobró saque de arco Está muy dolorido El hombre del linkeño Vale Bueno Ya vamos a estar con Vale Tiene razón Ramiro El número 8 Velázquez Está caído Hubo Una pierna en alto De jugador De San Lorenzo Lo que dice Nardelli Es que en realidad Alcanza A impactar la pelota De jugador de San Lorenzo Le pega A Velázquez Y se termina yendo La pelota Sobre la línea de fondo Pero Tal vez cuando Bajó la pierna Si no me equivoco Era Rabainera ¿Sí? El hombre de San Lorenzo Quien Cuando bajó la pierna Digo Quizás le impactó En la humanidad Del futbolista del linkeño Bueno Que no demoró El técnico visitante Porque mandó a calentar A todos los suplentes Cuando llevamos 4 minutos De la primera etapa Y el partido Está 0 a 0 Bien Por ahora El partido No se termina A armar Ramiro La realidad es que Se han prestado La pelota Le ha costado mucho A San Lorenzo Tenerla Le ha costado Manejarla Coronel no tocó Incluso el balón Que es uno de los mejores hombres Del conjunto De Maxi Borgarelli Y el linkeño Empieza a tomar Ese protagonismo Que hablábamos Con jugadores rápidos En mitad de cancha Hacia adelante Y siendo profundos En la medida que puedan Ahí está Esmaile Le pega largo Esmaile Buscándose adelante Para Coronel Que peinaba Para el Razo Martínez La perdía con Colombi La pelota la tiene ahora Pajón Por el sector derecho Es habilidoso El zurdo Va para un lado Va para el otro La pesó Escapó Muy bien Pajón Juega bien El número 7 Le pellizcó La pelota Fuente La tira por un costado De lateral Es para el linkeño Lo va a hacer Badano La juega larga Hacia adelante Para Abrilco El rebote Le queda a Serrano Está en la puerta del área Hace un rodeo Toca hacia atrás Para Colombi La apertura viene Otra vez para el 10 Que es movedizo Serrano Que la abre Por el costado izquierdo Para Molina Por adentro Le pica a Abrilco Se enganchó Se frenó Va a llegar hasta el fondo Va a meter el centro Hay un rebote Y el árbitro cobra Saque de arco Me pareció correr A la distancia Pero Alguna bruma Otra vez Que empieza a aparecer Así por el área De San Lorenzo Saque de arco Para Smaile Bueno Está claro Que el linkeño Está intentando Ser el protagonista El que maneje la pelota Si Serrano Es el que arma Un poco Cada una de las ofensivas Me gustó mucho La aparición De Pajón Por este sector Por ahora Se le ha hecho Indescifrable A San Lorenzo Controlarlo Aquí la pelota La tiene Coronel La hizo larga Por eso La tocó hacia atrás Para que salga Santa Cruz Se lo presiona Molina Le pega Santa Cruz Largo Rebotaba así En Borao El lateral Que la tira por un costado En la puerta del banco De los suplentes De San Lorenzo Y va a reponer El conjunto local Con Tuto Lo que finalmente Es lateral derecho Lo saca de la De la cueva De la saga central Donde siempre ha rendido Bien Tuto Lo así Y ahora Casi con un poli Funcional El tema es que La expulsión de Videla Y obviamente La ausencia De el otro central Tuvo que Obligar a Borgarilla Improvisar Una defensa Aquí está Cora Disculpame Germán La apertura Bárbaro Para Fuente Va a llegar hasta el fondo El centro Que viene al segundo par Golpe de cabeza Está Cuando el árbitro Del partido Está cobrando En el cabezazo De Funaro La falta El ataque Para mí Cobra posición Creo que falta El ataque Dice el árbitro Del partido Y el tiro libre Para el inquinio Llegó profundo San Lorenzo Bueno Esta fue buena Si este ataque De Cora Por este sector También es profundo El jugador de San Lorenzo Quizás el arma Más importante Que tiene el equipo Borgarelli Pudo lanzar un centro Al corazón del área En realidad fue más Al segundo palo Y Funaro Para mí cabeció Sin provocar Ningún tipo De desestabilización Del jugador de El linkeño No entendió eso Nardelli Ganaba Y recupera la pelota Colombi Toca hacia atrás Para Ascona El arquero de San Lorenzo Exigido con dos pies Por la presión de Coronel La tira larga Hacia adelante Con Molina Ganaba Tútolo Le queda Serrano Presiona a Coronel Juega para Colombia Engancha al volante central La tira hacia adelante Otra vez para Molina Mirá casi como una estampilla Está Tútolo Hubo un análisis Sí De linkeño evidentemente Sabiendo de la fuerza Que tiene por las bandas El tema que Como decía Ante la ausencia De los agueros Que originalmente Conforman La dupla central Borgarelli Se vio obligado A improvisar Pero no a Tútolo Porque siempre Siempre generalmente Fue lateral Por derecha El tema es que No lo venía haciendo Hace rato Bueno Salió allí fuerte Creo que fue Santa Croce El que lo atendió Abrilco Este futbolista Este buen delantero Que tiene el linkeño Era para tarjeta Y finalmente se la muestra ¿Sí? Demoró el árbitro En amonestar Al central Al futbolista De San Lorenzo Estilo libre Para el linkeño Y hay un cartón Amarillo en el aire Finalmente fue para El número 6 Raba Iniera ¿No? Sí, Rama Ahí nos escuchamos Ahí nos escuchamos Bárbaro Muy bien Primero amonestado Del partido El número 6 De San Lorenzo Pablo Raba Iniera Muy bien Vendrá el tiro libre Para San Lorenzo Le va a pegar así Serrano Con pierna izquierda Buscando con peso El área Finalmente cambia El ejecutante El centro que viene Al área Las manos De Maile El arquero Entre la neblina Se queda con esa pelota Y sale jugando rápido Con Cora Que quiso controlar Se le fue la pelota Por un costado Ante la marca de Colombi El lateral En mitad de cancha Y por derecha Es para que Lo haga el linkeño Con Badano La tira larga Hacia adelante Para Abril Con la baja de cabeza Despeja Bien Pegoraro Martínez La tira hacia adelante Ahí está el raso La aguantó La levantó Hacia adelante Para Coronel Se le escapó La marca de Colombi Pelota en profundidad Para Funaro El rebote le queda Coronel Le pasó por abajo De la suela Igual no pasa el peligro Ahora la pelota La tiene por izquierda Engancha allí Cora Sigue Cora La tiró larga La gran acción individual Le pone el cuerpo El primer central De el linkeño Que es Barizone Hasta así llegó La excursión De Cora El balón se perdió Por el fondo El saque de arco Es para el linkeño Bueno el agradecimiento A toda la gente Que nos está siguiendo Estimado Martínez Ya llegamos A las 400 conexiones Si en vivo Entre lo que es La ciudad de La Plata Y por supuesto La ciudad de Lincoln Recordemos Recordemos Estamos en la 95.3 Sofía del Plata Aquí en la ciudad Y en Radio Central 99.9 De Lincoln Y a través de nuestras Redes sociales En Instagram Y Twitter Arroba 1.21 TV Esta es la final De ida De la zona Subnorte Bonarense Y Pampeana Cero para San Lorenzo Cero para el linkeño Allí la tiene Serrano Presionaba Funaro Completa En el despeje El futbolista Lozano La tira afuera El lateral otra vez Es para el linkeño Lo hace rápido Badano Devuelve el Lozano Ganaba de cabeza Serrano Que la juega hacia adentro Pero rechaza Funaro La tira larga Para el ratio Martínez La baja de peso Enganchó Muy bien Pelota larga Para Coronel Lo corre Badano Lo marcan Recupera Colombi Pero el árbitro Del partido Cobra la falta Sobre Coronel La ganó Toda el 10 Porque estaba Rodeado Estilo libre Para San Lorenzo Empieza San Lorenzo A través de los pies De Coronel Con esa sociedad Que está empezando A conformar Con el ratio Martínez A marcar Presencia En el partido Ya no es Todo Para el lado Del arco de Esmaile Ahora San Lorenzo Se le anima A el linkeño Muy bien Le va a pegar Funaro Al tiro Libre El encargado Por supuesto De cada pelota Detenida Para San Lorenzo Le va a pegar En posición De 10 Mirándose Enfrente Hacia la izquierda En su ataque El zurdo Funaro De gran pegada Le va a pegar El número 8 Ha hecho varios goles De tiro libre Pero esto es Ideal para un centro Barrera de un solo hombre Pone el linkeño El árbitro que habla Para que no se tomen Se acerca allí Algo le dice A los futbolistas Que a pesar de la neblina Va a estar mirando Que nadie se tome En el área Así está Funaro El centro Que viene El segundo palo Se pasaban todos De largo Y también El balón se va Por un costado Entonces para que salga Así Corta Le queda A Colombia En el círculo central La tira hacia adelante Para Abrilco Va al número 9 Escapó Se mete en campo De San Lorenzo Lo va a encarar A Pegoraro Enganchó Pellizca la pelota Al volante central Otra vez le queda A Pegoraro Devuelve Allí Molina Que mete el centro Al área Despeja El defensor La pelota se va Por arriba Del travesaño Estiro de esquina Para el linkeño Impulsada Por Raba Inera El central El único monestado Que tiene el partido Estiro de esquina Para la visita Bien Veremos si a través De una pelota Aérea Quizás el linkeño Pueda marcar También la diferencia Así usufructuar Justamente De esta posibilidad Ahí viene el corner Pasado Buscando segundo palo Tan pasado Que cruza todo el área Allí No alcanzo a ver Le digo Porque otra vez La neblina Por lo menos En aquel rincón Empieza a hacer lo suyo Yo aquí no veo nada Quien tiene la pelota Allí está El centro El primer palo Ahí un rebote La saca Tútolo Tirándola Hacia adelante Donde está El futbolista Borao Borao que la devuelve Con un pelotazo largo Para Abrilco Sierra Primero Santa Croce Está en posición adelantada Dice el árbitro Estiro libre Para San Lorenzo En su área Tendrá que salir Tendrá que salir El conjunto de Villa Castell Muchachos Sí Muy sentido El número 5 delinquenio Estamos hablando De Bautista Colombi Que se encuentra Atendido Aquí Junto al banco De suplete delinquenio Me parece que Se va a venir La primera variante Bueno Lo perdimos en la neblina Colombia Cuando fui a disputar No pudimos percibir Que estaba con 10 Elinquenio Está detenido el partido Porque el árbitro Va hacia ese lugar Exactamente Está caído muy cerca De donde está La figura del cuervo Y obviamente El escudo De San Lorenzo Villa Castell Ni nos habíamos percatado No lo vimos No lo vimos Caído ahí A Bautista Colombi Está detenido el partido En 13 minutos 40 De esta primera etapa Recordamos que tenía Previsto inicio A las 19 Finalmente Se postergó a las 20 Por el banco de neblina Esto que están viendo Es así Es lo que nosotros vemos Es así A ver mostrármelo de vuelta Ese primer plano No sé si lo tenemos todavía Allí donde está el cuervito Mirá Así se ve A la distancia Mirá lo que es abajo En la cámara Del amigo Gaby Está Gaby Sí, ¿no? Muy bien Ahí está el amigo Gaby Estoico Mirá cómo se ve abajo Esperemos que Por ahora Algo se alcanza a ver Un poquito más de esta No sé qué va a pasar En 14 minutos De este primer tiempo El partido está 0 a 0 Todavía lo están atendiendo A Colombia Sí, me parece No continúa No va a seguir No va a continuar Colombia Pero bueno Aprovechamos entonces Para que Joaquín Pereira Si puede leer su libreta Nos diga Las alternativas Los suplentes Que tiene San Lorenzo Por suerte A corta distancia Todavía se puede leer El arquero suplente Número 12 Ezequiel Santucci Con la 13 Martín Baliani 14 Leonel Rodríguez 15 Facundo Chagaray 16 Federico Jaimo 17 Nahuel Martínez Y 18 Franco Gambella Muy bien Bueno ya vamos con los suplentes Del Inqueño Otra vez Un banco de niebla Que se viene Mientras tanto chicos Les confirmo Ya se realizó La primera variante Del Inqueño Ya está en el campo de juego El número 14 Juan Coria Se retiró El número 5 Muy sentido Bautista Colombi Bueno ya vamos a repasar Porque el árbitro Llama a los capitanes Al círculo central Bueno se veía venir la cosa No se ve absolutamente nada En 15 minutos Exactos Del primer tiempo Con el partido 0 a 0 Lo que propusieron Ambos Testa Nos estaba entusiasmando Vimos algunas cositas Interesantes Del Inqueño Sobre todo Del número 7 Pajón También de Serrano Muy movedizo El número 10 Era una linda Disputa táctica Futbolística Pero bueno Otra vez la nieve La niebla aparece Es lo único que falta La nieve Ahí estamos Completos Pero no La neblina Otra vez Mucha humedad Para que nieve Si Lo cierto es que se hace presente En el círculo central Cuando Cuando estaba No lo vimos a Colombi Pobre Colombi Que estaba caído En la puerta Del banco visitante Después vamos a averiguar Que es lo que tiene Para los amigos de Lincoln Colombi Otra vez detenido El partido En 15 minutos Nuevamente demorado ¿Quién había ingresado Vale Por Colombi? Repasemos ese cambio Vale fue a escuchar Lo que dice el árbitro Si Esperemos que Vale se acercó Al círculo central Ahí va a traer novedades Que está el árbitro Reunido con todos los jugadores Bueno Yo creo que el árbitro Va a seguir con la misma tesitura Porque hasta las 21 Y una es el tiempo Límite Por lo menos Que nos había comentado Nosotros en la nota Que hicimos Aquí abajo El tema es que ahora No hay viento Y no se está disipando Justamente este banco de niebla Bueno Además Algo a tener en cuenta Es que Los jugadores se enfriaron Calentaron para volver A arrancar Entraron en calor Estos 15 minutos Que se jugó Ahora van a Enfriarse nuevamente Tendrían que volver A entrar en calor Eso puede perjudicar Después Al Bueno A cada jugador En su situación física Bueno Partido demorado Otra vez por un banco De una neblina importante Ustedes que nos ven A través de nuestro canal De YouTube La Plata TV Les contamos Y lo ven Ahí está el primer plano De la cámara Ya perdimos prácticamente La mayoría de los futbolistas Otra vez por la neblina Los que escuchan Radio Sofía 95.3 Aquí en la ciudad de La Plata O Radio Central En la 99.9 De Lincoln Bueno Les contamos Que otra vez El partido Está demorado Ahora A los 15 minutos De esta primera etapa El encuentro 0 a 0 Si vale Ahí el árbitro Dialogó con los capitanes Y acordaron Que van a guardar 15 minutos 10, 15 minutos Aproximadamente Van a prender De vuelta A los aspersores Y van a volver A intentar Jugar el partido En caso de que La niebla Vuelva a hacerse presente Ya directamente Va a ser la última chance Y ahí si se suspendería Bueno Entonces a esperar Otro bloque De media hora Yo avisamos A nuestros familiares Que vamos a llegar Un poco tarde Cada uno A nuestra casa Creo que llegamos Ya entrado El día jueves Bueno Los amigos del diario El día que están El día que están Mirando Y esperando el cierre Estarán mirando No me tengo que quedar Hasta las 12 de la noche Para el cierre De San Lorenzo Con el ingenio Le habrá tocado A Rudy Castillo A Leo A Leo ¿A quién le habrá tocado Este partido Para el cierre Ayer en el diario El día? Nuestro productor Luca Abriani Tiene ya algunos comentarios De la gente Que se prendió En la transmisión De La Plata TV El canal de YouTube Luca A ver La gente está repartida En cuanto a Simpatizantes De San Lorenzo Y El Linqueño Pero comienza A hacerse presente El malestar Por esta situación Y entre los comentarios Que más uno ve En la transmisión En vivo De La Plata TV Si saben Que hay niebla De noche ¿Para qué lo juegan De noche? Bueno En realidad Los últimos días Ya estaba previsto De antes El partido Con esta neblina Que no solamente Afectó a nosotros Sino también Los vuelos En Aeroparque Jorge Ñubri También en Ezeiza Bueno Digo no es que Cuatro días Que aquí en la provincia De Buenos Aires En esta parte De la provincia De Buenos Aires Estamos atravesando Por esta situación Climática Por esta situación Climática Y además Hay que contar Y esto Lo decía La gente Que vive aquí De cerca Creo que uno De los Con nuestros cámaras Vive por aquí En la zona Que es muy habitual Porque como está Tan descampado todo Quizás en el casco urbano De la ciudad De La Plata La historia Hubiese sido diferente Pero Aquí Se hace notar Y mucho Y bueno Con esta situación Climatológica Otra vez El partido Demorado Exactamente A los 15 minutos 22 Mirá Así quedó El cronómetro Congelado A esperar Hasta las 20 30 Ahora no tengo Tanto optimismo Como aquel banco De niebla Que llegó Y que se notaba El paso Porque no hay viento Ramiro Claro No hay viento Y quedó Quedó como Dio la sensación De que ya quedó Para quedarse Esto va a generar En caso de que Se suspenda Definitivamente Un perjuicio Aquí lo vemos Al dirigente Que habló con nosotros Delinquenio No lo puede creer No la bronca Porque claro Esto significa Tener que salir A buscar un hotel Para 30 personas Un gasto Importante En caso de que El partido Finalmente se juegue Mañana Y para nosotros También es una complicación Le digo Testa Porque no sé Si estamos todos Los mismos Le aclaro Esto se complica Hay mucho ¿A qué hora Tenés que grabar vos? A las 4 de la tarde Le aclaro Le digo No sé Lo cierto Bueno puede pasar Que un partido Arranque con un relator Y termine con otro ¿Por qué no? Hoy puede pasar Cualquier cosa También con otro Comentarista Bueno no sé Lo cierto Que ustedes miren Esa imagen El partido está En radio Sofía ¿Quedó alguien? Sí ¿No? Y en teoría Debería estar ¿No? Rodolfo Ricky Le mandamos un saludo Ahí estamos Mirá Este Nuestro cámara Que viene por aquí Mirá Es del barrio ¿No? De la zona Decime con la cabeza ¿Se va a ir la niebla o no? Estabas en primer plano ¿Tenías que hacer así o no? Sí Dice que sí Bueno mirá Mirá Menos mal que conoce Porque está Totalmente blanco Sí Ahora la pantalla Hacemos una pausa Dale Tenemos ahí prevista Mauro Le decimos Ahí está El otro De director Cámara Son multifunciones Estamos todos Aquí Usted me va a tener que Yo todavía no conozco los nombres Soy un desastre Alguien conozco a John Yo Ulisse Franco Pero después Ulisse Ah Ulisse Estábamos en primer plano Para Ulisse Esa haga captura Y después subo a la Instagram Que la va a ayudar Y acá hay que tomarlo a Gabi Porque si no se pone celoso Ahí está Gabi No se va a ver Porque está en el medio De la neblina Ahí está Gabi Muy bien abajo Nuestro jefe de cámara Bueno Después de eso Después de eso No va a ser más jefe de cámara Así está entonces La gente de 1.21 TV Vamos Mauro A una pausa Se prenden los aspersores de vuelta Para ver si se retoma el partido Está demorado Iba a arrancar a las 19 Se postergó hasta las 20 Jugamos 15 minutos Se va Se demoró de vuelta Por la neblina A esperar un rato más Estamos 0 a 0 Entre San Lorenzo Y el Inqueño Pausa Y ya volvemos Desde la cancha De San Lorenzo Aquí en el barrio De Villa Castells En la ciudad de La Plata Armando repuestos De Ariel Carbonella Todos los repuestos Para el automotor Abierto los 365 días del año Calle 8 Entre 512 y 513 La Plata Brooklyn Store Indumentaria directa De Estados Unidos Envíos a todo el país Buscanos en Arroba BrooklynStore Punto A Canciones sin miedo Capital Implants Grupo Ortopedia Capital Sociedad Anónima Insumos para cirugía general Cirugía plástica Gastroenterología COVID-19 Neurocirugía Cardiología Y más La calidad Es el concepto Que guía nuestro trabajo Dima Corralón de materiales Todo para la construcción Tradicional y en seco Nos encontrás en 138 Entre 66 y 67 Los hornos Pedidos al 450 8321 Retiro en tienda Y envíos a domicilio Corralón Dima Carnes Don Pedro Ya nos conocés Estamos en nuestro clásico local De diagonal 80 Entre 5 y calle 49 Y ahora Disfruta de la calidad de siempre Pero en tu casa Hacé tu pedido al 427-0253 O al 221-306-5652 Fresh Market La Plata Tienda de comestibles Delivery de frutas Y verduras frescas Entregas de lunes a viernes Pedidos por WhatsApp Al 221-536-1645 O a nuestro Instagram Arroba Fresh Market La Plata Indigo Bebé Todo para tu bebé Ropa y accesorios Desde recién nacidos Hasta los 24 meses Venta online Y envíos a domicilio Encontranos en Instagram Arroba Indigo Bebé Mate 383 Variedad de mates Bombillas Termos Materas Y más Mate 383 Convertir un buen mate En tu mejor compañía Somos amantes del mate Sanitarios C y C Somos especialistas En materiales Para la instalación De agua y gas Calle 526 Entre 20 y 21 Por todo lo nuevo de hoy Miguel O Cocina Tienda de comidas online Pastas frescas Hamburguesas vegetarianas Y veganas Pedidos de lunes a jueves Al 221-655-6072 O en nuestro Instagram Arroba Miguel O Cocina Para poderte buscar Esperaré Que solo la vida Acércate Mi amor Que es time To survive To say Or Won't you Walk right Seguimos aquí Desde la cancha De San Lorenzo En vivo Para nuestro canal De Youtube La Plata TV En estos que es La Liga Y en duples Con Radio Sofía Del Plata 95.3 En triple Claro Con Radio Central De Lincoln Si señor 99.9 99.9 Les cuento Y les digo Aquellos Que no están mirando Que hay malas noticias Porque la neblina Parece que llegó Para quedarse Aunque Aunque mi querido Testa Puedo decir que Otra vez está queriendo irse Un poquito más Empieza a ver Aquel arco No estuvo tan espesa Como hace un rato Y se van a esperar Lo cierto es que así Nos vamos a las 5 de la mañana Porque si viene un banco de niebla Paramos Y después volvemos a arrancar No va a terminar No va a terminar más el partido Veremos que es lo que termina Decidiendo el árbitro Ahí se ha levantado Un poco de viento Una vez Que empieza a correrse Nuevamente la neblina Hacia el lado de Buenos Aires Que se vaya para Capital Hacia el lado de Capital Federal Por eso tenemos La imagen ponchada Ahí vamos Tenemos tiempo Así que quedate tranquilo Más enseña y se apura No hay competencia Estamos nosotros solos Y tenemos hasta Una de la mañana Para hablar Así que no se preocupe Dejame de redondear Escuchame Ya que está mirando En Madrid Estaba Que habilite Que después de acá Tenemos que ir a comer algo Y a tomar algo Por supuesto Que haga transferencia Por hand banking No, le digo a la gente de Lingo Que estamos haciendo el aguante Para que ustedes escuchen también Al linqueño Que en carnaval Tengan una Por lo menos Con nosotros Bueno Dejamos esa cámara Lo cierto Para aquellos que están mirando Y los que no les cuento Sobre el arco Donde hay Varios de los Jóvenes del club Que están oficiando De alcanza pelota Que ustedes ven De a poquito Se empieza a ver un poco más El arco Pero bueno Todavía no alcanza Para que se reanude el partido Vale Me contabas recién Que por las dudas El ingenio Digo Esto va cambiando Minuto a minuto Porque cuando se suspendió No se veía nada Ya estaban buscando Teles Ahora se empieza A despejar un poco más Porque ustedes Lo que decía Germán recién La niebla Empieza a irse Para el lado De Capital Federal Bueno Ingresa el árbitro El partido Sí, sí, sí Están yendo A recorrer El campo de juego Para ver Cómo se encuentra La situación Recordamos Que la terna arbitral Lo que decidió Junto a los capitanes Es esperar Aproximadamente Diez minutos Que se prendan Los aspersores Ver qué es lo que sucedía Y a partir de la evaluación Que en este minuto Lo están haciendo Ver si se continuaba Con el partido También tengamos en cuenta Lo que le dijeron A los jugadores No podemos estar frenando El partido a cada rato Porque también se puede Correr riesgo de lesiones A ver Hasta hace unos minutos Estábamos hablando Del jugador Del ingenio Que salió lesionado Justamente Sí, Colombi Exactamente Bautista Colombi Que unos segundos antes De la suspensión A los 15 minutos El jugador Se retiró lesionado Justamente Entendemos que Por una cuestión De poco El calentamiento A la actividad Termina afectando El rendimiento Del jugador Que está en muy sentido En este momento Dentro del campo de juego Vale, disculpa Que te interrumpa Porque la terna arbitral Fue hasta Ahí lo tenemos en plano Pasó el círculo central Algo hablaron Y están viniendo Para tu zona Para tu ubicación Yo no sé Si van a esperar Un poco más Si el límite Era la Y 10 Ahí está Llamando a los capitanes Sí, va a hablar Con los capitanes Primero Vamos a ver Si nos podemos Acercar un poquito Ahí lo tengo A Jaco Pereira Si tenemos el anticipo Me parece que lo va a Lo va a suspender Me parece que sí Que es la convicación A ver, justo estaba Estaba empezando A disipar un poco Si capaz tiene Un poquito más De paciencia Nardelli Eso me parece Que le van a pedir La gente delinqueño Porque tiene que salir A buscar un alojamiento Está Badano Es así El capitán Matías Badano Que se acerca Al círculo central Ahí lo vemos En cámara Entonces Badano Se acerca A Smaile Que se sacó El buzo Entre 8 y 9 veces Más o menos Se lo sacó Se lo volvió a poner Es la primera Dice Smaile Bueno, se acerca Veremos que es lo que dice El árbitro No llega el micrófono allí Por eso nosotros Les vamos contando Y relatando Que el árbitro Que está en el centro De la terna Habla con Smaile Con Badano Y le dice Vamos a esperar Un poco más Veremos si se disipa O lo terminamos suspendiendo Porque ya No se puede jugar Con esta neblina Les cuento En todos Seguimos el relato Por el triple De la radio Para que la gente Que está escuchando En radio central Delíncol Y también en Sofía Del Plata 95.3 Aquí me hace seña Cuaco Pereira Ustedes lo pueden ver En la pantalla De 1.21 TV Que el partido No se va a jugar Se va a suspender Y se va a postergar Veremos para cuándo Seguramente tendremos Información No hay más paciencia Estaba previsto Hay que recordar Que estaba previsto Para las 19 horas Son 20.30 Se pudo jugar 15 minutos nada más El encuentro 0 a 0 Está dando Su explicación El árbitro Mirá el dirigente Delinquenio No lo pueden creer Claro Están llamando por teléfono Para ver si finalmente Se va a jugar mañana O lo terminan reprogramando Es Mayle que habla También Badano Veremos si lo logran Convencer De una decisión Que ya está tomada Ahora se está empezando A levantar un poco más De viento Y pareciera querer Disiparse un poco La neblina Digo bien El tema El tema es que Ya creo que La predisposición De la terna arbitral Encabezada por Martín Nardelli El árbitro de Luján Ya la conclusión está Sí Exactamente Sí Ya está decidido Que el partido Queda suspendido Lo cierto es que Este era el ultimátum Era la última posibilidad Como para ver Si se podía continuar Con el partido Y lo que Entiende la terna arbitral Es que no va a mejorar La situación Que la visibilidad No es buena Para que se pueda Continuar con este encuentro Y es por eso Que se decidió Suspender Este compromiso A los 15 minutos Del primer tiempo A ver si lo tenemos De vuelta a Nardelli Se va acercando El árbitro Lo vas a tomar vos Joaco O Vale Creo que está Joaco Ahí para tomarlo Hacerle un scrum Si es necesario El árbitro Nardelli Un minuto nada más Para confirmar Entonces la decisión Todo suspendido Sí, sí Acá Se quiere ir a casa Básicamente Tiene frío Y lo entendemos En ese caso Suspendido Recién hablaba Con los capitanes Que intentaron La predisposición Estuvo Pero no va a salir De esto Ahora el tema De la postergación De cuando se va A volver a jugar Queda a manos De la federación Se tiene que comunicar El representante Legal de San Lorenzo El representante Del linqueño Y coordinar entre ellos No está confirmado Que se juegue mañana Depende de la federación Y de lo que charle Cada representante De cada club Con la federación Claro, lo que aquí Hay que evaluar Y de paso Le voy diciendo A nuestro productor A Luca Briones Y a ustedes chicos A Valeria Y a vos Juaco Charlar con quienes Habló el árbitro Ya que no quiso hablar Nardelli Con Smiley Con el capitán Del linqueño Y por qué no Cuando vos Fíjate qué cosa Se acaba de despejar Se acaba de despejar Es increíble Que se haya tomado La decisión Y no se haya esperado Hasta las 9 de la noche Que era el tiempo máximo Claro, porque si en el corte anterior Se iba a esperar Hasta las 21 Por qué no se esperó Ahora hasta las 21 También No cuando se esté Disipando todo Bueno, ahí le van a No sé si lo van a consultar Lo tenemos a Smiley Ya lo vamos a buscar El árbitro decidió Suspenderlo Pero ahora se ha disipado Todo de vuelta Y si iba a esperar Hasta las 21 Podría hacerlo ahora 20, 32 Tienen 28 minutos todavía Para tomar la decisión Tenemos 28 minutos más Se va acercando a Smiley No sé si lo van a intentar convencer Para que se juegue Porque ahora Aparentemente se puede ver Quizás lo quieren hacer Para que no aparezca Otro banco de niebla Y así espera Pero no ¿Querés escuchar Al capitán de San Lorenzo? Vamos a la zona A la zona baja Con Juanco Pereira Bueno, estamos aquí Con el capitán del Cuervo Con Leandro Smiley Todo suspendido Eso fue lo que les dijo El árbitro Sí, sí Suspendido Hubo buena predisposición Tanto a nosotros Como al cuerpo De árbitros Y el otro equipo Pero la realidad es esta Aunque ahora esté limpiando Sabemos que Van a pasar 10, 15 minutos Por como venimos estas noches Y va a volver a ser lo mismo Así que sí Suspendido a los 15 minutos Del primer tiempo El árbitro también comentaba Que ahora el tema De cuándo se juega Queda a manos de la federación Y de lo que hablen ambos clubes ¿Ustedes tienen una idea De cuándo lo quieren jugar Por lo menos? No, no Nosotros nos acoplaremos A lo que diga el consejo No tenemos preferencia Se tendrán que poner de acuerdo Las partes de ambos clubes Y bueno Y tratar de evitar De que vuelva a pasar Exactamente lo mismo Para que la gente sepa Esto es una situación Que pasó hoy Porque ayer Veíamos imágenes de la cancha Y no estaba esto Esta neblina No estaba tan intensa ¿Pudieron entrenar Con normalidad ayer o no? No, tal cual Nosotros entrenamos El lunes, martes Y lo hicimos Con normalidad Atípico No sabemos Si es un factor climático Si el recibimiento Los fuegos de artificio Hicieron una especie De combustión O lo que fuere Para hacer esto Pero no Esto es puro Exclusivamente de la zona Y del día de hoy La última Un poco más deportiva Hoy poco tuvimos De desborde Pero tienen todavía La cabeza Capaz esta situación Te corre un poco Del eje Pero cuando Si les toca jugar Mañana al mediodía Están mentalizados Para este objetivo Que se propusieron En la temporada Que es clasificar al regional No, tal cual Tal cual Como vos decís Ya venimos De la llave anterior Con el R Y tres parate En el partido Por cortes de luz Te saca un poco Del partido Para mí La decisión Fue acertada Y lo mejor Es hacerlo Todo como corresponde Jugar todo el partido Arrancarlo Y terminarlo Bueno, Leandro Muchas gracias Y esperaremos A la reprogramación Dale, muchas gracias A ustedes Por la cobertura Ahí está entonces La palabra de Leandro Smile En este caso Capitán De San Lorenzo Villacastel Que habló con el árbitro Que suspendió el partido Y que hay que esperar La reprogramación Muy bien Partido suspendido Aquí en la cancha De San Lorenzo Entonces por la neblina Claro En realidad Si uno entiende Que es una situación lógica Porque esto puede volver Más allá de esperar Y de la paciencia Decíamos, ¿no? ¿Por qué no esperar 15 minutos más? Y estaba previsto Para las 15 Pero bueno Lo cierto es que A nosotros Ahora lo que nos preocupa También Teniendo en cuenta Que estamos en triple Con los amigos de Lincoln También entender Y ponerse del otro lado Porque han hecho Un esfuerzo enorme Para venir aquí A la ciudad de La Plata Su dirigente Nos comentaba De lo que tienen Que hacer ahora Para ver si consiguen Un hotel Si vuelven a Lincoln Estamos hablando De las 8 de la noche Bueno Vamos a ver Si me parece Hay una reunión Por aquí abajo Así es Muchachos Porque me parece Que van a intentar Convencerlo al árbitro ¿Vale? Exactamente Sí Está en este momento Hablando Matías Badano Junto a Elías Martínez Jugadores delinquenio Referentes Ambos Para ver si lo pueden Convencer al árbitro A ver Vamos a acercarnos acá A Elías Martínez Bueno Elías Comentanos Recién estaban hablando Con el árbitro A ver si lo podían convencer De continuar con el partido Sí, sí Nosotros más que nada Queremos jugar el partido Es la realidad Más que nada Por el desgaste del viaje Pero bueno Ahí nos confirmaron Que supuestamente Mañana a las 12 juega Mañana a las 12 Vamos a tener que buscar algo Para quedarnos a dormir Y nada Jugaron la final mañana Recién lo hablábamos Con los dirigentes Y hasta ahora Venía bastante complicado El tema de hotelería acá No sé si hablaron ustedes Si les dijeron algo Todavía no hablamos nada Estaban buscando Pero bueno Ahora nos vamos a bañar Y después ver qué pasa Vale Preguntale por favor Porque bueno Muchos Quizás tengan que estudiar Trabajar Cómo van a hacer Porque es un día más Que tienen que pedir muchos Como para poder quedarse En la ciudad de La Plata Y afrontar el partido mañana Acá los chicos preguntaban La situación de ustedes Teniendo en cuenta De que muchos seguramente Estudian Trabajan Mañana es un día laboral Eso también Cómo lo manejan Sí Sí Por suerte Creo que más de la mitad Del plantel Y me sumo a ello Vivimos el fútbol Económicamente Entre todos Cobramos bien Vivimos de esto Pero bueno La otra parte Que son los pibes Del club Sí laburan Entonces bueno Tienen que pedirse El día del trabajo Hay todo un tema Importante ahí Pero bueno Ya se va a resolver ¿Quedan enojados? ¿Cómo se sienten En este momento? Porque me imagino Con todo el sacrificio De tener que venir Desde Lincoln Hasta acá está La Plata Es cierto que es algo De la naturaleza También que va Contra las reglas Del juego En cierta manera Pero ¿Qué sensaciones Están en este momento? Sí, por ahí Un sabor amargo Porque la idea Era jugar Y ya sacarse El partido De encima Esperar el partido Del domingo Jugar la liga Y después jugar La otra semana Ya la final de vuelta Pero bueno Nada, esperate Bueno, le agradecemos A Elias entonces Que muy gentilmente Se acercó Con frío seguramente también Ah, sí, frío Pero me mandaron Yo creo que El segundo campeonato Me mandaron Pero bueno De paso Ya lo manda al frente A Badano Bueno, muchas gracias Dale, gracias a ustedes Hasta luego Hasta ahí pasada Entonces la palabra De Elias Martínez El subcapitán Del Inqueño Que como decían Mañana Ya está confirmado Se va a estar jugando A las 12 del mediodía Este partido Mientras tanto La gente del Inqueño Aguarda por saber Qué es lo que va a pasar Porque lo cierto Es que está muy complicado Conseguir hotelería Acá en La Plata La gente de San Lorenzo Villa Castel También está tratando De ayudarlos Para encontrar un lugar Pero por lo pronto Acá en las cercanías Del estadio Está bastante complicado Muy bien Partido suspendido Germán Entonces Esta noche Aquí en San Lorenzo Vamos a ver Si podemos charlar Con un dirigente De cada uno De los dos equipos Para confirmar esto Lo que nos dijo De Elias Martínez Como adelanto Ahí hablando con el árbitro Que el partido Se va a jugar Y se va a reanudar En realidad Mañana A las 12 del mediodía Un horario Ideal Como para poder Entonces Poder retomar el partido Como dijimos Se suspendió A los 15 minutos Después de haber Esperado Una hora Una hora exacta Porque estaba Previsto para las 19 Comenzó a las 20 Y bueno Solamente se jugaron 15 minutos Y otra vez Un banco de niebla Mirá Recién cuestionábamos La medida Otra vez Un banco de niebla Que cae En la cancha Y hace que no se pueda jugar Bueno El Lincoln Y esto es información Para los colegas De dicha ciudad Aquí vamos a tener Una palabra oficial Para saber Cómo va a ser La logística Del Lincolnio Y cuándo finalmente Se va a reanudar El partido Vale Y acá lo tenemos Nuevamente A Juan Regalini Para que nos comente Un poquito La situación del Lincolnio Sé que están Hasta recién Estaban averiguando Si podían conseguir Hotelería Por la zona Sí, bueno Un imprevisto No teníamos planificado Hacer noche Acá en La Plata Y bueno Ante la suspensión Del partido Estamos averiguando Para conseguir hotelería Donde hospedarnos Estoy en comunicación Con la gente De la federación En este momento No me he podido comunicar Pero cuando se había Suspendido Primariamente El partido Estaba la opción De que si se Suspendía Definitivamente El partido Lo iban a reprogramar Tengo entendido Para mañana A las 14 horas Así que si Si es de esa manera Nos tendremos Que quedar Alojados Acá en La Plata Y jugar El partido Mañana Si lo reprograman Para otra semana Nos estaríamos pegando La vuelta En un rato Para Lincoln Bueno Recién Lo comentaba Elías Martínez Que dialogaron Con el árbitro Y el árbitro Les confirmaba Que mañana Se estaría jugando El partido Ya lo hablaron Con el cuerpo técnico Sé que hasta Recién También estaban Intentando De que se vuelva A jugar Y si Porque realmente Como le debe pasar Al Club San Lorenzo Somos club amateur Y tenemos Jugadores que trabajan Y esto es una Complicación Pero bueno Veremos Cómo se resuelve Lo que pasa Que no hay Ninguna garantía De que se reanude El encuentro Y bueno En este momento Otra vez Está bajando La niebla Y sería una cosa De nunca terminar También es peligroso Para los jugadores Por el tema Del calentamiento Enfriamiento De músculo Así que bueno Nosotros La verdad El partido Uno lo quiere jugar Bajo cualquier circunstancia Pero hay veces Que no se puede Vale Preguntale Por favor Si conviene En este caso Nada más Pegar la vuelta Y reprogramarlo Para otra semana Y que se postergue Un poco más O buscar alojamiento Digo porque están Casi con el A contrarreloj Para conseguir Donde pasar la noche Son las 8 de la noche 8 y media No es fácil Conseguir hospedaje Para 30 personas Si quizás es mejor Reprogramar el partido Y volverse a Lincoln Y hacerlo la semana ¿Qué les conviene A ellos? Acá los chicos Preguntan ¿Qué es lo que le conviene Al Lincolnio? Si que el partido Se reprograme Para la próxima semana Volver a Lincoln O si teniendo en cuenta Esto de los horarios También se dificulta Muchísimo Para ustedes Pensar en pasar La noche Acá en La Plata Y cualquiera De los dos escenarios Digamos Son una complicación Porque bueno Ya jugar un partido Con la distancia Que hay entre Lincoln Con La Plata Hubo chicos Que tuvieron que pedir Mediodía O el día entero Y de jugarse mañana Faltarían otra vez Al trabajo Pero si tenemos Hacerlo la semana siguiente Estaríamos Ante la misma situación Lo único Bueno Si logísticamente Estamos en estos momentos Tratando de solucionar De encontrar Donde hospedarnos Solamente Pero bueno Lo que resuelva La Federación Linqueño Lo acatará Muy bien Muchísimas gracias Juan Lo dejamos Porque sé que Está full con el teléfono También con la gente De San Lorenzo Que están tratando De ayudar A encontrar Alojamiento Está muy complicado En ese sentido Todo Pero Juan Te agradecemos No sé si querés Dejar un mensaje Para la gente de Lincoln No La gente de Lincoln Había gente que vino A ver el partido Y toda la que la esté Haciendo por su página Que estén tranquilos Que estamos bien Y bueno Agradecer La buena predisposición Del equipo local De la dirigencia Que en todo momento Estuvieron preguntando Que nos hacían falta Así que Agradecer a la dirigencia Del club local Ahí está Muchísimas gracias Juan Dirigente del Inqueño Que como lo decíamos Están esperando A ver qué es lo que sucede Si consiguen Alojamiento Acá en La Plata Los jugadores La delegación Vino en un micro De dos plazas El micro Que está justamente Atrás De la cancha Esperando Para ver Qué es lo que sucede Por lo pronto Los jugadores Están en este momento En el vestuario A la espera De ver Qué es lo que se resuelve Si se encuentra Alojamiento Acá en la ciudad De La Plata Por lo que me decían Está realmente Muy complicado Por tema horario También por capacidad Así que En cuestión de minutos Esperan solucionarlo Muy bien Bueno Ahí estaba Vale Saucedo Mirá Mirá la imagen Esa Refleja todo Cuando Digo En algún momento Cuestionamos Por qué no se esperó Hasta los 21 No tenía sentido Los futbolistas De San Lorenzo Entrenan acá Y conocen un poco El clima Bueno Para tener la otra voz La otra campana Vuelvo abajo Ya para ir cerrando Con el amigo Joaquín Pereira Si no pudimos Charlar con hoy Hoy con él Porque justo Estaba saliendo el árbitro Ahora si le damos La posibilidad De hablar a Maxi Boragarelli Entrenador Le preguntaba Recién fuera de aire Qué novedad tienen ellos Respecto a la A la reprogramación Así que Maxi ¿Hay alguna novedad Sobre esa situación? No Mirá Son todas Cosas que dicen acá Pero Por lo que dice el árbitro Lo define la federación Así que Esperaremos a ver Qué es lo que decide Obviamente Que de nuestro lado Si se puede Postergar una semana Mucho mejor Porque nos queda Muy cerca Del fin de semana Del partido que tenemos Con Iris Así que Pero bueno Si hay que jugarlo mañana Vendremos acá Y lo jugaremos Complicado obviamente Porque Tenemos muchos jugadores Que han pedido permiso En el laburo Y bueno Tienen que volver a pedir permiso Y bueno Eso es una complicación extra Pero bueno Nada Trataremos de resolver Los problemas de cada jugador Y venir acá a jugar Eso bueno Puede ser una complicación Para nada menor Porque capaz Ya tenés varias bajas Respecto a las expulsiones Lo contábamos En el trámite De la transmisión Y capaz O trabaja Por una cuestión De trabajo Ya sería Con un equipo Bastante diezmado Jugarían Y la verdad Que sí Confiamos En que todos Todos puedan Arreglar su situación Creo que El más complicado De Facu Chagaray Que ni siquiera Podría integrar El banco suplente Pero bueno Nada No quedan En manos nuestras Ni del club Decidir cuándo se juega Obviamente Que si nos van a elegir Lo podríamos postergar Una semanita Nos vendría Espectacular Y físicamente ¿Cómo terminó el equipo? A ver Jugaron 15 minutos La realidad Pero si hubo una cuestión De que calentaron Se enfriaron Calentaron Se volvieron a enfriar Y capaz eso después Te genera un desgaste físico Es más Un jugador del linqueño Salió lesionado Con un golpe importante En la rodilla ¿Ustedes terminaron En ese sentido Completos? ¿Hay alguna dolencia? ¿Algo para destacar? No, no, no En cuanto a eso No, los jugadores También No tienen ninguna dolencia Obviamente Que sí Sentimos el trajín De los partidos Consecutivos Que venimos jugando Pero no Estamos bien Te corta Y te enfría el partido Y no termina de armarse Ya nos pasó la otra vez Con los cortes de luces Que se armaba el partido Se cortaba la luz Y la verdad que jugar así Se desvirtúa mucho el juego Bueno Maxi Entonces a esperar La reprogramación Vamos a ver si se juega mañana La semana que viene Que es lo que conviene a ustedes Pero bueno A esperar novedades al respecto Estaremos atentos Para anunciarlo Por lo menos En nuestras redes sociales Dale, dale Sí Esperar Qué decir la federación Así nos podemos organizar nosotros Y cuanto antes se sepa Mucho mejor Para la organización De los jugadores En cuanto al laburo Así que bueno Nada Agradecerle a ustedes Por venir acá Una lástima Que no se pudo Llevar a cabo el partido Para hoy Imaginamos que está la resolución ¿No? Calculamos y creemos Y queremos que sí Que así sea Bueno Maxi Muchas gracias No, gracias a ustedes Abrazo grande Y aquí entonces La palabra de Maximiliano Borgarelli Entrenador de San Lorenzo Villa Castells Muy bien Gran trabajo de Joaco Pereira De Valeria Saucedo A quien saludamos Y nos reencontramos Bueno A ver Germán Hay posturas que se empiezan A marcar ciertas diferencias Por un lado San Lorenzo Si le proponen jugar Una carta Sí Arriba de la mesa Esa es Lo postergamos Una semana Contrarreloj La gente de Lincoln Porque tienen que buscar Un hospedaje No pueden dormir arriba del micro Pensando en el partido de mañana Que en un principio Iba a ser a las 12 Y ahora hablan de las 14 horas Sí, y yo creo que Si no consiguen hospedaje La delegación del linqueño Va a tener que Volverse A Lincoln Y ahí sí Pesará la decisión De Trasladar el partido A los próximos días A la próxima semana Cuando se iba a jugar En teoría La revancha Allí en Lincoln Probablemente en otro horario Siempre y cuando El clima sea más o menos Parecido a este De acuerdo al pronóstico Del tiempo ¿Sabés que puede ayudar? Sí La demora que hay En la subzona sur Exactamente De eso quería apuntar Hay una demora así Que le puede permitir Y dar un margen A la subzona norte Que ya iba a definir Su rival este miércoles Y el otro Como para postergarlo Una semana más Sin dudas Creo que esto También debe ser Tomado en cuenta Por la Federación Pampeana Buenaerense Por eso también Van a ser cruciales Estas próximas dos horas Que puede ser el tiempo Que demore también La gente de Lincoln De conseguir o no Un alojamiento Aquí en la ciudad Es difícil Hablamos de Por lo menos Habitaciones dobles Son 15 Y no todos los hoteles Tienen disponibilidad Lamentablemente La ciudad de La Plata Es una ciudad muy grande No tiene una oferta hotelera Exactamente Apenas se han inaugurado Un puñado de hoteles Hay uno en la zona De Plaza Moreno Que ni siquiera Todavía pudo ser inaugurado Y en los que están Hay que ver si están A la altura Del bolsillo Del costo Que significa rentar Una habitación De esa envergadura Para la gente De Lincoln La verdad que Antes de despedirnos Germán Que el cierre Va a ser tuyo Dejame agradecer A toda la gente Que estuvo atrás De cámara Para hacer esta transmisión Que para nosotros Era novedosa Hacía mucho tiempo Que no se televisaba Un partido en directo En vivo En horario nocturno Una final En este caso De una subzona Norte A todos los muchachos De 1.21 TV Desde Mauro Lustig Para abajo Todos Todos con predisposición De trabajar Y que salga el producto De la mejor manera Para las autoridades De Radio Sofía del Plata 95.3 Y también para los amigos De Radio Central De Lincoln A todos ellos Que hicieron posible Esta transmisión Que tenía todo Para poder llevarse a cabo Y finalmente El imprevisto Una invitada Que no estaba prevista Como fue la niebla Nos privó de poder jugar Y desarrollar Una hermosa transmisión Y un gran partido Lamentablemente A esta hora Tendríamos que estar Casi relatando El final De este primer duelo Que no pudo ser Casi 3 horas al aire Tratando de Llevar adelante Una transmisión Dentro de las condiciones Que obviamente Nos ofrece La situación Climática Que estamos atravesando Aquí en la zona Villa Castells En las afueras De la ciudad de La Plata Como dijo Ramiro El agradecimiento Para Mauro Lustig Para Ricardo Trillo También para los chicos Para Franco Ulisse John Para Gaby Para nuestro fotógrafo También Román Que se puso La 10 También Como lo hacía El 10 de Boca Y por supuesto Para todo el equipo Javier Yanacón Que estuvo en la previa Javier Yanacón Valeria Saucedo Para Joaquín Pereira Y atención Ger Que estén atentos A las redes sociales De 1.21 TV Porque nosotros Vamos a cerrar La transmisión Pero va a continuar La información Así que a través De las redes Estaremos al tanto De cuando finalmente Se va a reprogramar Y se va a reanudar Este partido Que a los 15 minutos 2.22 Así lo marcó El cronómetro De 1.21 TV Se tuvo que suspender Con el partido 0 a 0 De lo futbolístico Una línea Nada más decir Un equipo interesante El linqueño Con jugadores Que son profundos Lo dijo su capitán La mayoría vive del fútbol Y cobra muy bien Blanqueando la situación Contra un San Lorenzo Que tiene a muchos jugadores Que por ahí Perciben un viático Pero que en realidad Tienen que tener Un trabajo Para sobrevivir O para vivir Así que Así presentada La cuestión Entre los dos equipos No queda más que esperar Y por supuesto También el aguante Y el agradecimiento A los casi Medio millón De personas Que se conectaron Y estuvieron Hasta recién Nada más Obviamente En vivo Siguiendo la transmisión A través de nuestro canal De YouTube La Plata TV Ramiro Nos vamos Hasta cualquier momento Bueno, atentos A cuando se reanude Lo que sí está confirmado No es lluvia, ¿no? Para el fin de semana No, en teoría no Vamos a estar en la cancha De criba Exactamente Allí en el barrio aeropuerto Por la fecha Una nueva fecha Del torneo de apertura De la Liga de Matar Platense de Fútbol Será entonces Entre el partido Que va a disputar El local Criba Ante Criba Así que Ese va a ser el reencuentro Para nosotros A través del torneo local Y por supuesto Ojalá Tengamos La posibilidad De continuar Y reanudar También la transmisión De esta Primera final De la subzona norte De la región Pampeana Bonadense Donde La plata Brooklyn Store Indumentaria directa De Estados Unidos Envíos a todo el país Buscanos en Arroba Brooklyn Store Punto A Canciones sin miedo Capital Implants Grupo Ortopedia Capital Sociedad Anónima Insumos para cirugía general Cirugía plástica Gastroenterología COVID-19 Neurocirugía Cardiología Y más La calidad Es el concepto Que guía Nuestro trabajo Dima Corralón de materiales Todo para la construcción Tradicional y en seco Nos encontrás en 138 Entre 66 Y 67 Los hornos Pedido sal 450 8321 Retiro en tienda Y envíos a domicilio Corralón Dima Carnes Don Pedro Ya nos conocés Estamos en nuestro Clásico local De Diagonal 80 Entre 5 Y calle 49 Y ahora Disfruta de la calidad De siempre Pero en tu casa Hacé tu pedido Al 427 0253 O al 221 306 5652 Fresh Market De La Plata Tienda de comestibles Delivery de frutas Y verduras frescas Entregas de lunes a viernes Pedidos por WhatsApp Al 221 536 1645 O a nuestro Instagram Arroba Fresh Market La Plata Indigo Bebé Todo para tu bebé Ropa y accesorios Desde recién nacidos Hasta los 24 meses Venta online Y envíos a domicilio Encontranos en Instagram Arroba Indigo Bebé Mates 383 Variedad de mates Bombillas Termos Materas Y más Mates 383 Convertir un buen mate En tu mejor compañía Somos amantes del mate Sanitarios C y C Somos especialistas En materiales Para la instalación De agua y gas Calle 526 Entre 20 y 21 Por todo lo nuevo de hoy Miguel O Cocina Tienda de comidas Online Pastas frescas Hamburguesas vegetarianas Y veganas Pedidos de lunes a jueves Al 221 655 6072 O en nuestro Instagram Arroba Miguel O Cocina Para poderte buscar Esperaré Que solo la vida Acercate Mi amor Que está aquí ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal!